Música Toma que perro peleando por un hueso La carne viva de este malestar Provocadores inventan sus pretextos Y justifican toda su frialdad Que notas hombre pagar por sus proyectos No contamina como sociedad Los emisores de todo un pueblo Que está dormido y no quiere despertar Como la peste que habita este suelo La garantía de su malestar Embajadores de ritmos intensos Con la armonía de un huracán Que no se pierda la chispa ardiendo Que ilumina lo que vendrá Llegó la hora de que derribemos El muro que no quiere separar Por más que quieran derrotarnos Somos hermanos en este suelo Suelo infernal Música 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 Por más que quieran derrotarnos Somos hermanos en este suelo Suelo infernal Somos la peste cabrilla Música Música Hola que tal Muy pero muy buenas tardes Como Levancha de San Miguel Aquí estamos Enzo Rivero que les habla Les da la bienvenida a la transmisión En la jornada de hoy Aquí estamos en San Martín En la casa de Chacarita Donde en un ratito nada más San Miguel se mide ante el local San Miguel se mide ante el funebrero Tantos años después Como aquella vez en el 97 Donde desde aquí Nos hemos llevado un 0 a 0 Un empate 0 a 0 Una repartija de puntos En aquel entonces Hoy San Miguel Después de tantos años Vuelve a enfrentar al funebrero Vuelve a enfrentar a Chacarita Aquí en San Martín Con la particularidad De que no hay público En la jornada de hoy No hay público local Por una cuestión de Bueno de los incidentes Que terminaron Perjudicando a un hincha Del cual perdió la vida No tenemos gente Pero tenemos en las proximidades Del estadio Algunas personas Subidas a un balcón Otras subidas a otra Y demás gente Que se puede acercar Por ahí al techo de su casa Y ver el partido de Chacarita No estoy solo aquí En la camina de transmisión Estoy acompañado De quien sabe muchísimo De fútbol Quien también nos saca al aire Les estoy hablando Del señor Pablo Rivero Al cual le doy la bienvenida Pablo Muy pero muy buenas tardes ¿Qué tal Enzo? Muy pero muy buenas tardes Buenas tardes a todos los hinchas de San Miguel Hoy en el estadio de Chacarita No te digo vacío Porque hay gente Están los allegados Hay dirigentes Hay periodistas Pero no hay público Lo que nos hubiera gustado Venir a esta cancha Y saber que iba a ser Con un lleno total Con un Chacarita puntero Con un San Miguel Que hace muchísimos años Que no pisa este verde césped La última vez creo que vinimos acá Hinchas allá al frente Ahora les vamos a mostrar La última vez que San Miguel Creo que jugó en este estadio Fue empate 0-0 ¿Me dijiste Enzo? Sí exactamente Fue en el noventa y... Siete Noventa y siete Noventa y siete Noventa y ocho Claro fue el primer año de San Miguel En la... En la V nacional En la V nacional ¿Estás seguro? ¿Y que hemos jugado acá? No me acuerdo Pensé que debíamos jugado En otra cancha por eso Eh... Como decíamos ¿no? Un San Miguel que viene De dos empates consecutivos Un Chacarita que viene De dos triunfos consecutivos Y una tarde que puede dejar Un montón de... De títulos Un montón de matices Empieza San Miguel Yo creo A este... A empezar a disputar Contra equipos Como pasó con estudiantes Contra equipos Que ya están muy asentados En la categoría Contra por ejemplo Un equipo de Chacarita Que el año pasado Hice una gran campaña Que se quedó en las puertas De jugar la final Por el ascenso A primera división Y hoy el trono verde El equipo del Sapo Colioni Quiere dar el salpazo Quiere dar la nota Aquí en San Martín Y quien te dice eso Porque las rachas Están para romperse Y esta vez A Miguel se pueda llevar Los tres puntos Dentro del campo de juego Hablando de títulos Estamos con la señorita Alicia Carrizio En el campo de juego Alicia muy pero muy Buenas tardes Hola muy buenas tardes A todos Muy buenas tardes compañeros Estamos aquí Como tal Como lo dijeron los chicos En la fecha 3 Zona A Chacarita vs San Miguel En el estadio de Chacarita En la localidad de Villa Maipú Partido de San Martín Con una temperatura De 27 grados La verdad que está Muy agradable Pensábamos que iba a estar Más que grueso Pero no El tiempo como que Acompaña En cuanto a la terna vital Está conformada Por el árbitro Juan Pafundi Asistente 1 Juan Villenar Asistente 2 Mariano Sicheto Cuarto árbitro Edgardo Zamora En cuanto a las novedades A Miguel Bueno tal como lo dijeron Los chicos El turno verde Ha conseguido dos puntos Tras empatar con Talleres de Remedios de Escalada Y ante estudiantes de Casero El equipo liderado Por Gustavo Collioni Se enfrenta a Ancha Carita E intentará sumar de a tres En cuanto al plantel El jugador Carlos Batigeli Según el parte médico Se está recuperando De una lesión muscular En los isquiotibiales derechos Ahí como decíamos Mirá estamos mostrando Con la cámara Los hinchas de Chacarita Están subidos A la casa vecina Hoy por hoy pueden ver Dentro de poco Porque sé que allá De aquel sector Se va a hacer Una nueva platea No lo van a poder hacer Pero hoy por lo menos Esta tarde Van a zafar Y van a poder ver Lo que pase Dentro del verde césped Entre San Miguel Y el funebrero Una lástima Porque era uno de los partidos Que queríamos ver con gente ¿No? Hubiese sido Hubiese sido un poco Hubiese sido especial Y allá hay otros Mire Son los privilegiados Esa tarde Te digo Para calurosa tarde Te digo eso Cuando había arrancado la mañana Con que no iba a ser Tanto calor Bueno Calurosa tarde Que aquí tendremos En San Martín Para un partido Que se las trae Entre San Miguel Y Chacarita Juniors Muy bien Aquí estamos Entonces En la espera En la dulce espera De la salida de los equipos Árbitro principal Juan Pafundi Pablo Que fue el árbitro Que impartió justicia En San Miguel De Uraja y de Pergamino Sí Tuvo un buen arbitraje Ese día Exacto Así que bueno Nos trae un buen augurio De que bueno Esta tarde aquí En San Martín Las cosas Mientras las cosas Sean parejas Que todo se dirima Por el talento Por la táctica Por el fútbol De que cada uno Viendo la final De Arsenal En cancha de Arsenal Entre Camioneros Y Kimberley De Mar del Plata Un desastre La cancha Muy bien Ahí hablando de cancha Hablando de táctica Hablando también de estrategia Repasamos Los once titulares De Chacarita Así forma el equipo Daníbal Vigieri Uno Federico Losas Dos Tomás Oneto Número tres Nicolás Chávez Cuatro Tobías Fernández Cinco Nicolás Watson Seis Nahuel Brunet Número siete Matías Rodríguez Juan Pablo Pasaglia Con la número ocho Con la número nueve Rodrigo Salinas Diez Claudio Pombo Y once Fernando Brandán Vamos a ir leyendo Algunos mensajitos Dice Maxi Figueroa Si alguien quiere mandar Una casaca De San Miguel A Catamarca No estaría mal Bueno Román Se gana San Miguel Hoy es un partido bravo Hay que estar bien concentrado Dice Juancho Omer Tamara Genoas Dice Vamos San Miguel Después acá Bueno a ver Está Cuervo Dice Vamos Treno Verde Lisandro Ledesma Dice ¿Por qué no pasa la partida Dice Es pobre Y bueno Amigo Esto es así No lo pasa el Multimedio No lo pasa el Play Del Multimedio Se van a tener que conformar Con estar acá Esta tarde Bueno Hoy un empate Es negocio Igual hay que ganar Dice Vuelvo Treno Verde Los polvorines Siempre a tu lado Dice Hernán Cárdenas Soldado de Tyson Bueno Manda un saludo acá El partido Dice Vamos San Miguel Dice Como siempre Lentando desde Uruguay Y este Se quedaron congelados De los atleticos Y se arranca con pasta Dice Bueno Ya estamos acá Ya arrancamos Dice Saludos de Pablo Nogués Ferrovías Un saludo también Para Venja querido Cuando aparece Chacarita Detrás aparece San Miguel Ay que complicado Ay que complicado Los números de San Miguel Me aparece el trono verde Así forma El equipo de los polvorines Número uno Joaquín Pucheta Número dos Dixon Rentería Ian Escobar Con la tres Número cuatro Santiago Postel Número cinco Tiago Craverero Seis Facundo Cardoso Siete Iván Antunes Ocho Federico Sena Nueve Brian Rizopatrón Diez Nahuel Luján Y con la once Diego Sosa Vamos verde de mi vida Pablo Rivero Los números La complicación De nuestra tarde Si La verdad que Ilegibles Los números De la camiseta De San Miguel El diseñador De la ropa Bueno Con el tema De los números Póngalos en negro O póngale Algo atrás Y los números En negro Son ilegibles Yo creo que Hasta el árbitro Desde lejos No sé si lo llega a ver O azul Por lo menos O azul Algo Algo que se vea Matías Coquito Rodríguez Joaquín Pucheta Los capitanes De ambos equipos Se va produciendo El saludo protocolar Entre los jugadores De Chacarita Los jugadores De San Miguel Tenemos fútbol Aquí en la primera nacional Aquí en San Martín La casa de Chacarita En Villa Maipú Estamos ubicados En la cabina número 13 Como les dice En la cabina número 14 Perdón Como les decía Relátense Rivero Comenta Pablo Rivero Alicia Carrizo Con nosotros Desde el campo de juego Un grupo De trabajo extraordinario Desde casa Gino Rivero También lo tenemos Por ahí abajo A Mauro Mandujano Gustavo Osti Equipo magnífico Como siempre Como acostumbra Y como los acostumbró Ya en el Atlético Sports Repasamos rápidamente Alicia Carrizo ¿Qué suplentes tiene? ¡Chacarita! Número 12 Marino Arzarmendia 13 Sebastián Álvarez 14 Gabriel Lazarte 15 Julián Domque 16 16 Víctor Figueroa 17 Ezequiel Beltramone Matías Belloso Con la 18 19 Sebastián Cosimano 20 Maximiliano Meléndez Repasamos entonces Ahora los suplentes De San Miguel 12 Alan González 13 Ariel Quipes David Müller Con la 14 15 Peter Granse 16 Matías Rojas 17 Ezequiel Melillo 18 Francisco Manenti 19 Martín Batagini Y con la 20 Facundo Meleviso Cambios en San Miguel Pablo El ingreso de Santiago Postel Como titular La salida de Granse También El ingreso de Ian Escobar ¿Qué podemos esperar De este San Miguel? Yo pienso que San Miguel Hoy el sapo Va a tener bien clavada Una línea de 3 O una línea de 4 Perdón Una línea de 5 No creo que lo salga A buscar a Chacarita Lo va a esperar Sabe que Tienen que cortar Lo primero que tiene que hacer San Miguel Hoy esta tarde Es cortarle El toque que tiene De 3 cuartos de cancha En adelante Al equipo funebrero Ahí es donde hace La diferencia Bueno ¿Me enfoca el arco Pablo? Ahora lo voy a enfocar Espérenme que arranque Nomás el partido Muy bien El árbitro Juan Pafundi Que charla con sus colaboradores Está todo ok Para el comienzo del partido Listo Los protagonistas 17 horas 5 minutos Tenemos aquí En la República Argentina Estamos En Villama y Pú En la casa de Chacarita Aquí en San Martín Pista el árbitro Ya están jugando San Miguel y Chacarita Chacarita y San Miguel Por la fecha número 3 De campeonato De la primera nacional Allí va a Dominando Escobar Dejando la pelota hacia adelante La rebotaba En Coquita Rodríguez El balón se pierde por un costado Y de manos Va a reponer San Miguel En el amanecer del partido Lateral que viene hacia adelante Buscando la posición De Rizzo Patrón Dejándola por dentro Para que vaya Luján Recuperaba la pelota El número de Nicolás Entregando por el costado izquierdo Se resbalaba Allí Nicolás Chávez El que recupera ahora Es Diego Sosa Sosa que va entregando Hace atrás Jugando con Iván Antunes Antunes que va a entrega Para la posición Ahora de Poster Poster la deja para Pucheta Pucheta que revienta Ahora pierna derecha Pucheta se puso una pechera Para atajar Como lo dio el otro día Lo pudimos ver en Atlanta Con un de Santa Fe La pelota que viene por la derecha Aguantando No va Luján No va Luján Que quiere girar No pudo Finalmente el gato Luján Lateral que pertenece a Chacarita ¿Sabes que Luján Lo anda relojeando Un equipo de primera ¿No? ¿A quién? A Luján ¿Sí? Sí Bueno Va a tener que esperar entonces Lateral que Va a tener que tomar mucho energizante Para llevárselo Sí Quedate tranquilo Que no se lo van a llevar Lateral que agarraba De Cabeza Antunes Así buscaba la pelota de nuevo Ahora Rizzo Patrones Aguantando la marca Del número 6 Les estoy hablando Del jugador Brunet Tiro libre Que pertenece a San Miguel En el marcel del partido Uno de los jugadores Que San Miguel Tiene que tener mucho cuidado Y que es crack Es Brandán Ahí Ese te puede hacer la diferencia Es un jugador muy habilidoso El último día A Ferro le convirtió un golazo Así que hay que tener cuidado Por ese sector El chiquitito Que juega por la izquierda Sabe mucho eso Coquito también es bueno Sí, sí, sí Pero De todo lo que hay en cancha Si yo te digo De lo mejor que tiene Chacarita Es el número 11 Tiro libre para San Miguel Tres hombres Para pegar a la pelota Ya se fue de ahí Escobar también se fue De Federico Sena Me parece que le va a pegar Diego Sosa Juega corto con Federico Sena Este la entrega por la derecha Para que vaya allí El gato Luján Luján que casi se cae Driblea con la pelota La entregó mal Luján La entrega mal Para la posición de Brandán Ataca Chacarita ahora No mira Brandán Con la externa De su pie derecho Finalmente lo choca Federico Sena Tiro libre Que pertenece al Chacarita No hay que ser dispresente Va a entregar para Brunet Sale allí Y con Brunet La va entregando hacia adelante Buscando la posición de Brandán La hace rebotar finalmente La marca de Santiago Postel Lateral para Chacarita Le dice Carrizo Como lo vive Gustavo Coloni Ahí lo vemos Que está como siempre Inquito Recorriendo su El cuadro De ahí Del banco de suplentes Vamos a ver Si va a dar Las primeras indicaciones La pelota Que viene hacia adelante Y trataba de girar Allí Coquito Rodríguez Cambia de frente Para que el que vaya A buscar esa pelota Sea Tobias Fernández Este no la deja retirada Del capo de juego Domina Fernández La pone abajo de la suela De su pie derecho Por la diesta Entrega hacia atrás Para que aparezca para jugar Tomás Oneto Oneto la vuelve a dejar Para el sector de Brunet Chacarita mueve la pelota De lado a lado San Miguel lo espera Detrás de la mitad de la cancha Dominando allí Pasaglia Pasaglia Camaga Ante la marca Del número 10 Del número 11 Perdón Les estoy hablando De Diego Sosa Rizopadrón Que va bajulando Junto al Gato Lujane El que sale con la pelota Es el número 2 Watson Watson que la entrega Hacia adelante Recupera San Miguel ahora Entregándola para el Gato Lujane Se viene Lujane Quiere girar Se la lleva Lujane Con la mano Dice el árbitro del partido Tiro libre Que pertenece de nuevo a Chacar Es decir que el Gato Se la llevó con la mano Pero quedaban 2 contra 2 En el fondo de Chacarita Te digo Riega mucho Pablo Chacarita la salida Así también te lo va a buscar Te aprieta mucho Entre el cuarto de cancha Hacia adelante Juega Chacarita Con la pelota dominada Se viene Pasaglia La van entregando por dentro Para brandar Trataba de girar allí Rodrigo Salinas Salinas que lo puede Barreca muy bien San Miguel allí La pelota la iba recuperando Cravero Cravero que trata de salir Jugando hacia adelante La posición De nuevo en el Cordobés Cravero que la hace rebotar Muy bien Cravero Lateral que pertenece a San Miguel Pablo 0 a 0 Seguimos Aquí en Villa Maipú Todo sigue igual Te digo la gente que Está prendida la transmisión Y que enfoquemos Nuevamente Le volvemos a decir No nos dejan Pasar el partido Es una cuestión de derecho Que tiene el multimedia Muchachos En la B Lo podemos hacer Medio de escondidas En la primera vez Nacional es imposible Ahí un saludo A mi amigo Néstor Pereira Que me dice ¿Estás afónico? Sí, vengo con una complicación Desde el partido De la selección argentina La semana pasada Tuve tres transmisiones El mismo fin de semana No me dio la garganta Dominando ahora Coquito Rodríguez El número 7 Dejando por dentro Para la posición Ahora del número 5 Les estoy hablando De Nicolás Watson Este gira Sobre su eje Y la va entregando Hacia adelante Para que vaya a pasar La de primera Va tocando Brandane El que recibe la pelota Ahora es Tomás Onito Onito que la deja Por la derecha Entregando para la posición De Fernández Fernández que filtra Hacia arriba Tratando de ganar Allí Rodrigo Salinas La pelota que va llegando Para el sector de Escobar Escobar que toca por dentro Sale jugando con Cravero Cravero la vuelve a dejar Para Escobar Escobar que toca hacia adelante La va dominando El gato Luján Trata de girar Luján No podía Finalmente el número 10 De esa amiga Y la pelota que se termina Derivando por el círculo central El que va controlando Ahora es el número 8 Pasaglia Se hace cargo De la mitad de la cancha Mete el viandazo largo De lado a lado Y atacar Chacarita Adelantado Estaba el número 11 Fernando Brandán Tiro libre Que pertenece a San Miguel En zona defensiva Hay que tener cuidado Con Brandán Es un jugador Que te puede dar la sorpresa Es rapidísimo Agarra la pelota Parece que tiene un cohete Viste ahí atrás Tenemos saludos Ya lo vamos a ver Eso Dame un segundo Va a sacar la pelota Joaquín Pucheta Mirá Lo quiero Después vamos a hacer Un paneo en general Para que lo puedan ver A Pucheta Pucheta está con una pechera El arquero de San Miguel La pelota que viene arriba Buscando la pelota De cabeza Sacaba el número 6 Le va quedando ahora La pelota Iván Antunes Antunes entrega para Sosa Se viene San Miguel Por la derecha El centro que viene de Sosa Pasadito para la posición de Luján Se cae el hombre de Chacarita No hay nada Dice el árbitro del partido Tiro de esquina Que pertenece al trueno verde El primer tiro de esquina Para San Miguel Sector derecho O sea El sector izquierdo El ataque del equipo De los polvorines Vamos a ver si en esta Aparece alguno de los grandotes Lo veo a Postel en el área Qué fuerte físico Qué fuerte físico Tienen cuatro Postel Tiro de esquina Para San Miguel Le va a pegar a la pelota de Luján También está para pegarle Con pierna zurda Y el escobar Se nota que este es fónico Pablo Porque la gente me manda mensaje Y me dice Sí, está fónico bueno Quiero que sepas No es lo que piensan El centro que viene de Luján Primer palo El cabezazo hacia atrás Finalmente la pelota se perde Por arriba del travesaño Creo que el que la peinaba Era el número 11 Dijo Sosa Hay salida Que pertenece a Chacarita La peinaba Sosa Adelante de todos Se la adelantó No fue con precisión A veces esas salen bien Solamente desviando un poquito La pelotita Se le cuela el arquero En el segundo palo Esta vez se fue por arriba Domina la pelota Nico Watson El volante central Que tiene Chacarita Entregando por el sector izquierdo Ahora para que la vaya Dominando Brunet Este juega por el costado izquierdo El que va dominando Esa pelota Es el número 10 Claudio Pombo Pombo que cae Ante la marca de Sosa Tiro libre Que cobra Pafundi Hay salida Que pertenece al trueno verde Por favor Por favor Dice ojo con el ángulo Dice que Tomás Dice que se vio mucho Dice Amigo acá ¿Cómo? Está haciendo un chiste Dice ojo con el ángulo Que Tomás que se vio mucho Vamos Hacemos lo que podemos Vamos a ver si Bueno Si aguantamos acá Que nos dejan Por lo menos mostrar Ataca Chacarita Aguantando por la 10 Tres centro Que viene primero Polo Ganaba muy bien En el fondo de Exxon Rentería Esas pelotas te digo Le están doliendo a San Miguel Porque lo atacan de lado a lado Tiro de esquina Que pertenece a los de San Martín Y son jugadas muy peligrosas Chacarita sabe Sabe que San Miguel También tiene algunos inconvenientes En los laterales ¿Sí? Donde justamente ahí Donde el trueno verde A veces hace agua Eso agua en el primer partido Ante Talleres Bueno Quiere aprovechar eso Tiro de esquina Para Chacar Le va a pegar a la pelota Brandán Si no veo mal Es el número 11 Quien se encarga de la pelota Parada en el equipo de San Martín El tiro de esquina Que viene finalmente fuerte Punto penal El cabezazo Y la pelota que se pierde Palo izquierdo de Pucheta Saque desde el arco Pertenece a San Miguel Ganó por primera vez Creo que fue el número 9 De Chacarita Esta vez ahí en lo alto El cabezazo se fue Muy elevado Pero ganó Tiene gran porte El jugador del funebrero ¿Qué observa Pablo Rivero De los primeros minutos de juego? San Miguel no se queda atrás Es más te digo Esta fue el primer ataque a fondo De Chacarita La primera llegada Se puede decir Entre comillas Con peligro Pero fue la primera aproximación Y San Miguel no se queda atrás Se lo sale a buscar Y quiere aprovechar Sabés que eso El adelantamiento De la última línea de Chacarita Arriba de cabeza Rendería La pelota le queda Pasaglia Saltaba Tiago Cravero Le ganaba finalmente Salinas El ex hombre de Vélez La pelota que viene arriba A pelearla Rizzo Patrón Patrón que no podía El pase que viene profundo Cuidado Se viene Chacarita El remate de Branda Pucheta 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 Sobre su palo izquierdo Abajo el arquero De San Miguel Contiene lo que podía ser El primero de Chacarita Te dije eso Que ese es el más peligroso Esta vez en vez Por izquierda Se metió por derecha Te pegó Sacol Sablazo del derechazo Está bien ubicado Pucheta Que hoy está Con una pechera rosa La pelota la va sacando Pucheta El balón que viene arriba Buscando posición de Rizzo Patrón Esta es la peina para Sosa Cuidado que se viene San Miguel En las manos De la arquero Federico Loza Con ataque directo Intenta el turno verde Pone cuatro Chacaritas En el fondo Bien marcados Pero los dos centrales A veces quedan Medios expuestos Ojo con eso Porque Chaca Con el afán De ir a buscarlo a San Miguel Larga bastante Los laterales En la salida Brunet entrega Para la posición Ahora del número dos Les estoy hablando De Tomás Soneto Este la va dejando Para Watson El pase de Pasaglia Uy que pelota Que metió Brandán Pelota que mete Brandán Por el costado derecho Muy buena Recuperación de Escobar La pelota que queda viva Cuidado que ataca Insiste Chacarita Retrocede hacia la marca El gato Luján Dominando Chaca La pelota se hace extensa La cancha de Chacarita El pase que viene Hacia el dentro La va buscando Claudio Pombo Recupera San Miguel Intermedio de Cravero Se viene Cravero Muy bien por el cordobés Dejando para Sosa Sosa de primera hacia arriba A buscarla Rizzo Patrón Ganaba de cabeza Muy bien Tomás Soneto La pelota la bajaba De maravilla La bajó el número cinco Nico Watson Dejando por dentro Para Pasaglia De nuevo Watson Dominando la pelota El número cinco Dejándola por la izquierda Para que aparezca Para jugar ahora El número tres Les estoy hablando De Nicolás Chávez Este trata de jugar Hacia adelante Toca Chávez Ahora con Brandan Brandan la vuelve a entregar Corte izquierdo Se viene con la pelota Ahora Coquito Rodríguez En cara al número siete La va dejando por fuera Allí la va controlando Brandan Brandan de nuevo Para Rodríguez Este es Watson Watson que deja la pelota Por el círculo central Dominando de nuevo Pasaglia Mueve y mueve La pelota Chacarita Tratando de entrar La San Miguel Allí va dejando Watson De nuevo para la posición De el número ocho Les estoy hablando De jugador Pasaglia Pasaglia que no podía Tampoco el Gato Luján Cortaba retería Con falta Dice el árbitro del partido Falta, falta, falta Tiro libre para Chacarita Un poco con esta Falta justo En el borde del área Yo en el borde del área Tres cuartos de cancha Además llegando Para lo que vendría A ser la media luna Hay que tener cuidado Porque Chacarita Tiene gente con buen pie Que sabe ejecutar Y también tiene gente alta Que puede buscar el centro Tiene buenos Yoteadores Chacarita Y nosotros tenemos Un arquero Nosotros tenemos A Joaquín Puchita Quien acomoda la barria Usted sabe Pablo Desde ese sector Los tiros libres Son los más difíciles Son los más difíciles Estos tiros libres Tiene que tener cuidado San Miguel Porque Chacarita Se viene y se viene Contra la roca ¿Cuánta gente tenemos? Tenemos alrededor de 900 y pico de dispositivos Si no leo mal 807 dispositivos Muchas gracias A todos los que acompañan Como siempre En Atlético Sports Parado para darle A la pelota Está el número 7 Les estoy hablando De Matías Rodríguez Se viene Chacarita Se viene Cuidado A ver Da la orden Pa' Fundi Le pegó Rodríguez Puchita Firme Los puños De Puchita Se movió la pelota Puchita lo agarró Muy bien ubicado Solo tiró los brazos Y la sacó al corner Tiro de esquina Que va a ser ejecutado Por Brandán Insiste Chacarita Por la derecha El centro que viene De Brandán Arriba ganaba muy bien Si no había mal Era Postel De cabeza la quería Sacarrizo Patrona Terminó metiendo al área Sáquela Cravero Sáquela Le pega Rodríguez Cerca del palo Derecho De Puchita Se ha salvado San Miguel De nuevo Lo tuvo Chacarita Lo tuvo en esta Chacarita No logró San Miguel Despejar de todo La jugada del corner Para acá Para allá Nadie la lograba despejar Quedó ahí muerta La pelotita El jugador de Chacarita Remató de derecha Así como venía Se fue un metro Más o menos afuera Del palo derecho De Puchita Había ¿Qué cobro Finalmente el árbitro? La salida Sale San Miguel Con la pelota Entonces va a sacar Puchita Puchita que la pone arriba Para que la vaya a buscar El gato Luján Controla Luján Para mí con falta Claro que sí Tiro libre para San Miguel Entra lo fuerte Luján Hay tiro de libre Que pertenece al trono verde Esta me gusta Esta me gusta Para San Miguel A ver si Mete los jugadores Más altos en el área Yo creo que va a Postel Es una buena oportunidad Para que pueda abrir El marcador San Miguel En esta Así que logro Fabián Y que era gato Luján Me contaron Tiro de esquina Tiro libre Perdón que pertenece Al trono verde No lo va a tener Incosible Tiene contrato Tiene contrato Y además Pero tiran ¿Viste? Tiran Bueno Depende de muchas cosas También Te tiran a ver Si vos se lo da Pero no se lo va a dar San Miguel No se lo va a dar Tiro libre Que pertenece a San Miguel Le va a pegar a la pelota Federico Sina Encargado de esta pelota parada También está ahí en Escobar Valtro Lo verde Va a buscar el primero Aquí en la cancha De Chacarita Sabés que huele a gol Sabés que huele a gol El tiro libre Que viene finalmente Al área centro Que viene de Escobar La pelota que cae adentro Ahí está el arquero Abajo Federico Losas Federico Losas Con una mano Mano izquierda Después del cabezazo No vibrante Y fue postede Cabeció abajo La tapada del arquero Extraordinario Tiro de esquina Muy buena esta de San Miguel El tiro de esquina El arquero que tapa abajo El cabezazo Yo te dije eso Que en esta jugada De pelota parada San Miguel Puede sacar provecho La practica mucho En la semana Hay que ver Si en una Te abre el marcador Tiro de esquina Sector derecho Para San Miguel Que azota contra el área De Chacarita Aquí en Villa Maipo Le va a pegar a la pelota El número 11 Sosa También está para pegarle Escobar Algo le dice Pafundi A dos jugadores Creo que son No sé quiénes Creo que es Cardoso Y el número 5 Watson Barreca personal en el área El centro que va a venir Finalmente ahora De Sosa Centro adentro Y está retaría La pelota que queda afuera Tiene el contragolpe Chacarita Ahora en los pies de Brandan Hay que cortarlo Muy bien Escobar Muy bien Escobar Retrocediendo Recuperando esa pelota La entregó por dentro Que va llevándose ahora Ese balón Largando el contragolpe Tobias Fernández Este la pone arriba Cuidado se viene Pombo controla de cabeza Pombo Muy bien Postel Muy bien Postel Finalmente no había sido Cravero Quién cortó Quién apagó ese incendio En el área del equipo De los polvorines Se ha salvado Chacar Después se salvó San Miguel Bueno se salvó Entre comillas Senso porque Fue una aproximación Quizás rápido En la contra de Chacarita Fijate un detalle No había dejado a nadie Chacarita para la contra No había dejado a nadie Eso tabla de las claras De los jugadores Que tienen arriba Chacarita Son muy veloces Y cuando tienen que Tirar la pelota larga Desde el fondo Saben donde la tienen que poner Hay que tener cuidado con eso ¿Qué le genera usted En una cancha sin público Pablo? Mucha tristeza La verdad que mucha tristeza Para ir a un partido Para que sea una fiesta Sabemos lo que es La parcialidad de Chacarita Y la verdad que mucha tristeza Controla la pelota Si no veía mal Por el costado derecho Era Fernández El balón se pierde Pone a la izquierda Al lateral que pertenece Al trueno verde El partido Que sigue Por ahora ¿Quiere saber cuánto sigue amigo? Sigue 0 a 0 Aquí en San Martín En Villa Maipú 15 minutos Tenemos de juego La pelota que viene arriba Buscando la posición de Sosa El balón lo va controlando Como podía Brandán Quería tener un sombrerito Ganaba muy bien de cabeza Cardoso La trata de bajar Brandán de nuevo La quiere poner hacia adelante Fernández La pelota que rebota Finalmente la humanidad De Federico Sina Lateral que pertenece a Chacar Volvemos otra vez A repetirle a la gente Transmitir partido Dice no se puede muchachos Podemos De casualidad Que estamos mostrando Estamos arreglando Un montón de laburo Por mostrar un arco No se puede Por los derechos De televisación Sépanlo muchachos Saludos a los arqueros De cuarta a novena De San Miguel Le mando un saludo A todos los arqueros Sobre todo ahí A mi amigo A mi amigo el inquieto Ya sabe a quien le hablo Tiro libre Que pertenece a Chacarita Entonces zona derecha La pelota que seguramente Caiga al área de Joaquín Pucheta Juega rápido Mientras tanto Chacarita El pase que viene hacia adelante Luego vuelven a retroceder Hacia atrás Cambio de frente Que viene buscando La humanidad ahora De número 3 Nicolás Chávez Chávez que deja por dentro Buscaba Rodríguez Rodríguez de nuevo para Chávez Se quiere ir hasta el fondo Chávez Choca muy bien Muy bien Choca la marca Allí Iván Antunes El balón se pierde por la derecha Lateral que pertenece al verde Vamos a ver San Miguel Si puede en este momento Salir desde el fondo Chacarita Lo quiero dar Si bien que No es una presión constante Que tiene Es muy rápido para jugar El elenco de San Martín Así que hay que tener Cuidadito con eso Lateral por la derecha Ya lo va a hacer Dixon Rentería Lateral que viene justamente Buscando a la posición Del jugador Diego Sosa Sacaba de cabeza Clavero La pelota que pica Le va quedando finalmente A Rodríguez Rodríguez lo va dejando Para Watson Watson para Brandan Brandan que amaga La deja hacia atrás Brandan Entregando la posición Del jugador Fernández Abajo Lo barría Tiago Cravero Se va a ganar La tarjeta amarilla El hombre de San Miguel Tiro libre Que pertenece a Chacarita Ha molestado En el equipo De San Miguel Número 5 Tiago Cravero Bueno Bueno no nos empecemos A cargar de amarilla Pavlín Hay que tener ahí Para no complicarse Hay que tener mucho cuidado Con eso Pero bueno Sabemos que el número 5 Todos los jugadores Que son de contención Siempre están predispuestos ¿No? A correr este tipo De peligros Y más contra un equipo Que te juega rápido Tiro libre Para Chacarita Le va a dar Brandan También está Para pegarle Rodríguez A ver que inventan Esta el equipo De San Martín Se corre Brandan Levanta su brazo Izquierdo Ahora Rodríguez El pelotazo largo Que viene de derecha Izquierda La pelota hacia arriba Gana muy bien Rentería Quedó bollando ese balón Ataca Chacarita Se la lleva muy bien Sosa La pelota rebota El hombre de Chacarita No Hay lateral Que pertenece de nuevo Al elenco de Villa Maipú Mandamos un saludo A toda la gente Que está prendida La transmisión Volvemos otra vez A repetir No podemos pasar Por los derechos La imagen del partido Por completo La va recuperando Así Rentería La va entregando Para Sena Sena Que va pisando la pelota Entre dos Entre tres Cambiaba de frentecina Buscando la posición Ahora de Escobar Escobar que va a jugar El mano a mano Se viene Escobar Pelotazo largo Que viene buscando A Brian Rizzo Patrón Quien controla Y saca la pelota Directamente con una pierna Era Oneto Oneto entrega para Brandan Brandan se hace cargo De la pelota La pincha Brandan El balón que pasa La línea defensiva Queda en humanidad De Pucheta Estos son los suplentes Que tiene Chacarita Número 12 Marino Ansarmendia Sebastián Álvarez Con la 13 14 Gabriel Lazarte 15 Julián Domque 16 Víctor Figueroa 17 Sequiel Beltramone 18 Matías Belloso 19 Sebastián Cosimano Y 20 Maximiliano Meléndez Se viene atacando Chacarita Cuidado Ataca con Watson Watson Que la va dejando por la izquierda Se viene con la pelota Rodrigo Salinas Apunta dispara Salinas Cruzó la pelota El gol que cerró Chacarita Es increíble Increíble El gol que acaba de errar Chacarita Se salvó de milagro San Miguel Pelota larga La espalda de los centrales Salinas Cruzó toda la área Remató Mordido Y finalmente atrás Por detrás de todo Se lo perdió El número 10 Claudio Pombo Se ha salvado El trelo verde Salía el quiricocho Ya de acá Se lo comió Chacarita Abajo del arco Buena jugada En ataque Quedó toda la línea defensiva Como decís Vos Enzo Metieron el pelotazo Atrás de la línea De los centrales Y atacó por izquierda Metió la pelota Pasada hacia atrás Entró el de Chacarita Y la tiró por arriba Del traveseño Gracias a Dios Habíamos mencionado La semana pasada Que San Miguel Estaba teniendo esos problemas Pablo Defensivamente Sí Le cuesta Le cuesta a veces Pero con un equipo Que te juega tan rápido Tenés que tener mucho cuidado Estamos hablando de Chacarita Uno de los mejores equipos Del año pasado Y yo creo que uno de los mejores Planteles del actual La pelota que viene larga Buscando correr Quiere aguantar Quiere aguantar Rizopatrón Uy qué caño Que tiró Rizopatrón Dejó la pelota Para Sosa Finalmente Sena que no podía La va entregando Para Escobar Este la entrega Para el gato Luján Se viene San Miguel Ahora Luján que la lleva al fondo A ver qué hace Luján La marca de Fernández Sigue Luján Sigue Luján Marca Fernández Recupera la pelota Chacarita Ahora intermedio De Fernández El pase que viene a alto La va controlando Cardoso Se viene el ex hombre De Olbois Y de Arsenal Cardoso la quiere dejar Por delante Finalmente el balón Se pierde por un costado Lateral que pertenece Al equipo de Aníbal Vigieri El último gol Que hizo San Miguel En la B Nacional Fue antes Entró el Córdoba De Rosario Allá en Rosario Una fecha antes De jugar La final Justamente con Olbois Donde los dos equipos Descendieron Bueno Tiro libre Que pertenece a San Miguel Que jugada absurda Acabo de ver Pablo Hay un amonestado Me parece Hay un amonestado En Chacarita Tiro libre Para el verde Amonestado en equipo Local Número 4 Tobías Fernández Bueno Uno por uno Uno por uno Los amonestados Lo bueno Que está jugando De lado donde está Luján Entonces Luján Lo va a ir a buscar ahí Más de 1200 dispositivos En sorprendido La transmisión ¡Epa! Esto habla a la clara De que mucha gente Se puede quedar Sin ver el partido Sin ver el partido En su totalidad Tiro libre Para San Miguel Le va a pegar Escobar Intermedio De una pelota parada Tuvimos la más clara Del partido Para San Miguel Parado Para darle Pierna zurda Escobar Quiere dar la orden El árbitro Da la orden Pafundi El tiro libre Que viene ahora Por el costado izquierdo El centro Que viene Escobar Arriba El arquero Con el puño El arquero Losas Con el puño Despejando el peligro Que azotaba el área De Cacaritas Acaba de salvar El funebrero Losas Atento Atento Losas No se quiso complicar Era una jugada Que también la podía Haber agarrado El lateral Que va a venir De Antunes Por el lado derecho Se mueve por todo El vértice del área Diego Sosa Lo va a hacer Antunes La va a meter al área El lateral Que viene de Antunes Arriba Busca rentería La peinó Le queda la pelota Al Gato Luján De frente Sena Arremata el arco ¿Qué pasó? Cobró la falta El árbitro del partido Te digo Si Sena Arraba ese gol Estaba todo válido Era para matarnos Saque desde el arco Que pertenece a Chaca Estás al frente del arco Hay que hacerlo Con tranquilidad Es lo que a San Miguel Está costando Es hacer el gol En estos dos partidos No pudo Le viene costando Ya desde la temporada pasada En los últimos partidos Con Partil Pero bueno Ahora es un equipo Diferente ¿No? Entonces Creo que De alguna u otra forma Se le tiene que dar La apertura del marcador Para San Miguel Y que esto Hoy por lo menos Hagamos un gol La pelota viene por la izquierda El pase profundo Dejando pasar La pelota Salinas Reventaba Postel A chocar en el mano Va Brian Rizopatrón Pelea Rizopatrón El pase que viene al fondo Saca losas Muy bien losas Para sacar esa pelota Al arquero de Chacarita Se sube encima De la marca Antunes A despejar la Postel No se mosqueó Postel Dejela Postel Era para ellos Era para ellos La había tocado Antunes Había capeciado Antunes Una de las cosas Que le iba a decir Eso Yo creo que En un campo de juego Donde está parejo Por más que no tenga El color que tiene que tener Está en muy buenas condiciones Cuando vos tocas una pelota Hacia atrás Lo haces con seguridad Mirá como corre la pelota El pase que viene Hacia adelante Recuperación de Cardoso Y avanza San Miguel Mirá Sosa por este lado Mirá Sena Que la va entregando Por la izquierda Se ve en San Miguel Quedó mano a mano Chacarita Le queda la pelota a Luján Encara Luján Sigue Luján Pierde Luján Pierde y sin falta Esta vez Luján Desperdice Una oportunidad tremenda San Miguel Juega de primera Postel Entregando por la derecha Para Antunes Dominando el número 7 Centro bajo de Antunes La recuperación de Watson Lateral que pertenece Al Trueno Verde San Miguel se pone finito Ahí arriba Si San Miguel Se pondría finito Ahí arriba Traería unos dolores De cabella Para Villeri Tremendos Lateral para el Trueno Verde Lo va a hacer Antunes Entregando por delante Buena la marca Del número 3 Estoy hablando de Nicolás Chávez Chávez que le hace rebotar Le queda la pelota a Sosa Queda viva Pero el árbitro finalmente Cobra el offside Tiro libre que pertenece A Chacarita Está reclamando Ahí Sosa Un agarrón de la camiseta Está el árbitro al lado Cositas que te las cobran Cuando tienen ganas ¿No? Los jueces Qué dura que es la categoría Pablo Cuánto roce Por más Que no sea Que sea muy intensa En el juego Y la pelota No se pare tanto Hay mucho choque Demasiado Los físicos son De otro aporte Y la velocidad También es diferente Brunet Quiere entregar para Chávez Recupera muy bien Cravero Cravero que no podía Ojo Cravero Que estás amonestado Ojo Cravero Que estás amonestado Buscaba la pelota a Chávez Entregándola por detrás El que recibe ahora Es Pasaglia Pasaglia que va dejando Por dentro para Brandane Brandane El ex hombre Que va de Temperley Creo Si no estoy equivocado La va dejando para Oneto Oneto jugando con Watson Recupera la pelota media San Miguel ahora Intermedio de Escobar Se viene Escobar Traba Escobar Recupera Pasaglia La pincha Pasaglia Cuidado Se viene Chacarita Pucheta 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 Acaba de salvar a San Miguel No pudo cerrar Cardoso Se metió en el área Solo Pombo Una jugada que parecía Que no sé Que algo iba a pasar Como que se iba a terminar La jugada Fue terrible Cuidado Saca Postera Medias Se viene Chacarita Salió mal del fondo El trueno verde La pelota queda por la izquierda Centro bajo Y está sacando Rentería Rebota Rodríguez Cuidado que se viene Chacanada A sacar a Penal Penal para Chacarita Penal para Chacarita ¿Cobró Penal? Penal para Chacarita Y si algo le faltaba Al partido Es esto Penal para Chacarita A esta altura A mí no me pareció A esta altura A mí no me pareció Pero hay penal para Chacarita Te queda la duda Encima estamos en el arco Estamos casi en el otro arco Nosotros Como para ver la jugada Realmente Fue una mala decisión Una mala salida de Postel No pudo despejar Son rápidos Te comen Te presionan ahí arriba Nada Tenía que haberla sacado San Miguel en esa Pero bueno Hay penal para Chacarita Y se había salvado Un minuto antes En la misma jugada Donde Pucheta Le tiró toda la experiencia Le tiró toda la experiencia Casi en un mano a mano Cuando quedaba El jugador de Chacarita Para definir Y con la rodilla Le tapó Le tapó la jugada Pero ahora bueno Hay penal Así que Depositarle Toda la confianza Y toda la fe Al arquero de San Miguel Le va a pegar a la pelota Rodrigo Salinas Ya la tiene En sus manos El número 9 De Chacarita Ex hombre de Bérez Sarfiel Hay penal Para el equipo De Villa Maipú Hay penal Para Chacarita Se quiere defender San Miguel Me dicen que Los que vieron la repetición Me dicen que no hay nada Que no fue penal claro Bueno A ver Pucheta A ver Penal para Chacarita Cuando tenemos 27 minutos de juego Va el funebrero A ver Pucheta Vamos Puche Vamos Le va a pegar Salinas Cara a cara Con Pucheta Aplauden El arquero de San Miguel Y va La orden de Pafundi Allí va Salinas 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 Gol de Chacarita Gol de Chacarita Gana 1 a 0 El funebrero Aquí no ha pasado nada Vamos Trueno Verde Partido 1 a 0 A favor de Chaca El arquero de San Miguel Hacia un costado El remate Hacia el otro Y está ganando El dueño de casa Cuando había pasado Un poco En este partido Ahí está La vamos a ver de nuevo El arquero de San Miguel Pucheta parado Bien esquinado el remate Bien puesto al lado Del palo Y está ganando No, había ido al mismo palo Bien está ganando Chacarita Quizás Porque quizás tuvo Las jugaditas más claras Pero no mucho más que eso Amigo Si vamos a lo que venía Haciendo el partido Creo que se justifica El gol de Chacarita Los jugadores de San Miguel Se siguen quejando Pablo Se siguen quejando Lo cierto Es que está ganando Chaca Por 1 a 0 Como lo vivió Colioni Ahí lo vemos Ahora un poco más Intranquilo En un momento Se había sentado Pero bueno Ahora con este Resultado parcial Va a hacer algunos Ajustes Vendría a hacer Bueno Algunos me dicen Que no fue penal Bueno Que se yo Espero que no Que no decaiga Bueno dale Es que es buen Queda mucho todavía Para este partido De San Miguel Lo puede empatar Sale con la pelota El número 6 Le sentí hablando De Brunette Dejándola para el arquero Los Halles Esta entrega hacia adelante Quien recupera ahora De cabeza Es Jan Escobar Escobar que la pone Hacia adelante Para Sena Sena para Rizzo Patrón Patrón que la peina Para que vaya ahora El gato Luján Se viene Luján Se mete al área A ver que hace Luján Es el trabajo de Luján La pelota intervenía Finalmente en el fondo Watson Sacaba la pelota El número 5 Estoy hablando Del jugador Nicolás Watson El balón que viene arriba Sacaba de nuevo Con pierna derecha Fernández Queda viva por dentro Avanza San Miguel ahora Se viene Federico Sena Gana muy bien Sena Con falta Dice el árbitro del partido Tiro libre Que pertenece al equipo De los polvorines San Miguel tiene que seguir Con la misma tónica Con la que estaba Lo que tiene que corregir Es un poco atrás De ser un poco más rápido Más sigiloso A la hora de despejar La pelota No tiene que dudar Cuando dudate En esta categoría Sás Perdiste Tiro libre para San Miguel Costado izquierdo A ver Trueno verde A ver 1300 dispositivos Siguiendo la transmisión Del Atlético Tiro libre para San Miguel Costado izquierdo Le va a pegar a la pelota Escobar A ver A ver Se viene el trueno verde Insiste el equipo De los polvorines En la primera media hora De juego Buscando el empate Le va a dar Escobar Ya dio la orden Pafundi El centro que viene De Escobar Al área Cabezazo Que se pierde Por el palo izquierdo Del arquero Finalmente Federico Losas Salida para Chacarita Partido 1-0 A favor del funebrero Otra vez San Miguel Gana de arriba En el área Ya es la tercera vez Que el equipo Del sapo Colioni Logra Cabecear Jugadores a mil Con claridad Y se logra Despejar hacia los demás Pero bueno Se fue desviado el remate Y esto sigue todavía 1-0 A favor de Chacarita Sacaba a rentería Buscaba hacia arriba Federico Sena Se sube encima De la marca de Watson Tiro libre Que pertenece de nuevo A Chacarita Le cobra la falta Federico Sena Salida para los funebreros Pablo Situación complicada Para los de Colioni Situación complicada Porque estamos perdiendo 1-0 Entre un buen equipo Pero en nada Es imposible Yo San Miguel Siempre digo lo mismo Excepto con algunos equipos Mirá si he tenido fe Con algunos equipos Que hasta que no terminaba El partido No decía no Bueno Acá lo vamos a tener Siempre fe En el Atlético Siempre Sin dejar de ver La realidad Pero siempre Como hincha Hay que dejar Quizás tirarlo Para atrás Hay que hacerlo avanzar Hay que hacerlo Como quien dice Tirarle buena onda Ahora lo que necesita San Miguel Es que apoyemos Así que bueno Vamos a apoyar Y vemos si podemos Empatar este partido Una cancha difícil Con un rival difícil La falta de Brunet Que ya cobra Pafundi Tiro libre Para el trueno verde Lo va a hacer Tiago Cravero De penal Le hicieron el primer gol Del campeonato A San Miguel La pelota que viene hacia arriba Buscaba con la pierna Derecha Si no había mal El número 3 Que se estuvo hablando Del jugador Nicolás Chávez El balón que se va a perder Por un costado No saca rentería La hace rebotar En el potro Rodrigo Salinas Lateral para los De los polvorines A veces una indecisión En el fondo Te hace Que el partido Se te torne difícil Ya tenés amonestado Al 5 Cometiste algún Que otro error atrás Bueno Ya se la mandó A cobrar Chacarita Lateral que Es por el costado Derecho favorable Para San Miguel Como están la gente De aquí adelante De nosotros Como está La bandita del balcón Buscando la pelota Allí Federico Sina Recuperaba como podía Cato Lujanes Cémenes San Miguel Pero cuando se la llevó Cobró la falta Bueno Tiro libre Que pertenece a Chaca Pablo Hay cosas que no entiendo Los árbitros Tiro libre Que pertenece al funebrero Tiro libre Que pertenece a Chacarita Como decís vos Fíjate como queda La disposición de Chacarita ¿No? Bien los dos centrales Bien en la última línea Y los laterales Fíjate Bien avanzados El son Saludo para Kevin Rivero Que nos está escuchando Mándenme un saludo Pablo Un saludo para Kevin Saludo para Miguel Para Luciana Para Gino Estuvo quedando en la casa Hoy Ahí está terminando el partido Seguramente La pelota que viene por delante Entregándola para El número de 10 Les estoy hablando De Claudio Pombo Este va dejando por dentro Se viene Rodrigo Salinas Salinas que la entrega Para que vaya a buscar El número 3 Nicolás Chávez Balón se pierde por un costado Lateral que pertenece al funebrero Partido 1-0 Favorable Para el equipo local En Villa Maipú Estamos Aquí en la casa de Chacarita Con los relatos Tenso Rivero Comentario de Pablo Rivero Mientras avanza Chaca avanza el funebrero Le va entregando Pombo El cambio de frente De Pombo para Salinas Salinas la deja por la derecha Sabés que se equivocó Salinas Porque la pelota si pasaba Le quedaba Fernández La queja de Vigieri Porque quedaba solo Fernández En frente de Pucheta Salida para San Miguel Esa salida de Erco Da la sensación Que había rebotado En el jugador de San Miguel O cobró otra cosa Se cerró la puerta Por el viento Ahora la alicia Porque nos ponimos otra Está caluroso 33 minutos La pelota que viene Por el costado izquierdo Se viene avanzando Escobar Insiste San Miguel Insiste La deja Escobar ahora Para los pies de Luján Se viene Luján Ahora en cara Luján A ver que hace Luján La deja por dentro Para Escobar Se viene Escobar La quiere meter por dentro Escobar Que no podía Finalmente Tiene que terminar la jugada San Miguel Hay que pegar el arco Buscaba Brandán Allí intervenía Federico Sena Sena que no podía Si podía Escobar La va dejando para Luján Se viene el gato Luján Semeditaria Ahí está Luján 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 Corner Tiro de esquina Para San Miguel Tiro de esquina Para el trono verde Bueno está El gato Luján Otra vez empieza El número 10 De San Miguel A ser preponderante De tres cuartos de cancha Hacia adelante Y es el emblema Para este San Miguel Que quiere empatar el partido Tiro de esquina Para el equipo De los polvorines Que insiste Aquí en Chacarita Insiste Aquí en Villa Maipú Tiro de esquina Costado izquierdo El centro Que viene flotado Al área Argero Loosal Descolgando Un centro terrible Adelante de Dixon Rentería Ahí salida Para Chacá Ah bueno Bueno Muy bien Decirle que sí Decirle que sí La va buscando Cravero Cravero Que va entregándose atrás La falta El hombre De Chacarita Abajo Barría Postel Quedó tirado Tiago Cravero Tiro libre Que pertenece A Chacarita O a San Miguel Porque no sé Para quién lo cobró Para San Miguel Me parece ¿No? Me parece para San Miguel Por cómo están los jugadores Dentro del campo de juego Está Cravero Y hay otro más tirado En el piso Uno de Chacar El otro es Cravero Bueno Qué cosas No Pablo Ya sabe lo que le hablo Mejor me callo Bueno Pablín Tenemos ¿Cuánto? 35 minutos 17 de juego Se levantó Creo que era Pasaglia Que le estaba tirado Número 5 El 5 ¿Cómo le están dando Al 5? Watson Y 5 nuestro Estaban los dos caídos Bueno Tiro libre Para San Miguel Que va a meter gente En el área Que esperen Dice Dixon Que esperen Que vamos nosotros Tiro libre Que pertenece a San Miguel Le va a pegar a la pelota Si no veo mal Es Sosa Sosa que la pone cortada Del otro lado Para que vaya a buscarla Ahora Escobar Escobar que trata De sacar gente del área Se viene San Miguel Se viene el gato Luján Dribrea muy bien Luján Se mete en el área Luján Centro del lugar Por arriba Lo tuvo Rentería Lo tuvo Rentería Al centro Que se fue cerrando De Luján No llegó en el fondo Dixon Va a chocar Brian Rizopatrón La aguanta de pecho Nuestro número 9 Pelea Rizopatrón La puerta que viene por Rosario Pero levantan los dos La pierna Pafundi Levantan los dos La pierna Pafundi Tiro libre Para Chaca En la mitad de la cancha Fútbol, ¿no? Tuvo Nesa ¿No? Tuvo Nesa San Miguel La verdad que Estaba en el empate Y se lo merecía Dixon ¿No? Hace tanto Que no es un gol Dixon A sacar la pelota Número 2 Les estoy hablando De Tomás Soneto La quiere dejar De lado a lado Ataca ahora Chacarita Buscaba el número 3 Chávez Recupera muy bien San Miguel La pelota Con intermedio De Iván Antunes Lateral por la derecha Salida para el trueno verde Que me parece Que va a tener que ajustar Algunas cosas En el entretiempo Bueno Nos retan acá Dicen Porque no No hagamos más De mostrar el penaltis No puedo mostrar más el penaltis Pero hay gente Hay gente que está haciendo La transmisión con imagen O sea Bueno Cambio de frente Buscaba Me callo Y lo hablo personalmente Después A sacar la pelota Federico Uno después defiende Vio Uno después defiende Cuando lo quieren Y después Ah no No puedes hacer esto No puedes hacer lo otro Bueno Salida que pertenece Ahora a Watson Entregando a Watson Por el lado derecho Quien controla ahora Es el número 2 Tomás Oneto Oneto que lo va entregando Para Watson Watson que va Perdón Para Brunete Este que cambia de frente De lado a lado Buscando por la derecha Ahora Coquito Rodríguez Y no veía mal Recupera a Cardoso Cardoso la saca de primera El balón se pierde Por un costado Y lateral Que pertenece a Chacarita Parecía para San Miguel ¿No? Parecía para San Miguel Ese lateral El equipo de Chacarita Ahora lo que hace Es dormir el partido Toca la pelotita Y deja que San Miguel Haga el gasto El lateral que viene atrás Chaca que juega con la pelota dominada Mientras gana por 1 a 0 Aquí en San Martín Cambió ¿No? El resultado Sí Chacarita Junior Exactamente 1 a 0 Aquí en su cancha Aquí en Villa Maipú A cerrar rentería Barre rentería firme Lo hace recorrer todo el piso Prácticamente a Pombo Lateral que pertenece ahora Al elenco de Villa Maipú Lo va a hacer Coquito Rodríguez Lo va dejando Para que finalmente De manos Vaya a reponer Nicolás Chávez Chávez que va dejando Por dentro Ataca Chacarita Y te digo Termina dejando Espacios en el fondo Recupera media rentería Cuidado la pelota Dentro del área La tiene que sacar de rentería Y falta Según lo que cobra El árbitro del partido Salida que pertenece Al trueno verde Si quiere apurar San Miguel Por eso te digo Chacarita como que Le puso el pie arriba Al partido Quiere que pasen los minutos Hace mucho calor Dentro del campo de juego Y bueno Si puede llegar A pegar un zampazo Con alguna contra O algo Lo va a hacer San Miguel ahora Es el que tiene que hacer El desgaste San Miguel es el que Lo tiene que ir a buscar Pero de esta manera No Pablo No De esta manera no No es por ahora El partido de San Miguel Tuvo su ratito El trueno verde Para él le empuje Pero Chacarita está empezando A tomar el control del partido Cuando todo sigue 1-0 favorable Para el funebrero Justamente la salida Viene siendo del número 2 Les estoy hablando De Tomás Soneto Sale el primer central De Chacarita Abierto por un costado Lo tiene a Brunete Salida justamente con él A presionar tímidamente San Miguel con Sosa Sale Brunete Con la pelota dominada El número 6 Que pisa el balón La pone abajo de la suela Y la entrega para su arquero Federico Losa Todo sigue 1-0 Gana Chacarita Con ese gol de penal Del postro Rodrigo Salinas Después de un penal Raro cobrado Se viene con la pelota Luján La hace estrellar En un hombre De Chacarita Que se pierde por un costado La salida que pertenece A San Miguel El enojo de Luján Fue porque se habían chocado Dos hombres de San Miguel Empezó a los gritos de Luján Porque se habían chocado Dos jugadores San Miguel necesita Mantener la cordura Se viene Luján A ver Insiste el trueno verde Se va el balón Por un costado Salida que pertenece A Chaca Saluda a toda la gente Que está prendida La transmisión Más de 1.400 dispositivos Para poder ver Lo que estamos viendo Un arco Un arco La tribuna La construcción de madera Porque no podemos Transmitir el partido Salí Watson Dejando la pelota Ahora para la humanidad Del número 1 Federico Lozas Este la va entregando Para la salida De Tomás Onito Controla con la pierna De derecho Onito Va a ver si deja por dentro O si no Deja finalmente por detrás Para que vaya a recibir La pelota ahora Lozas Lozas entregando Por el costado izquierdo Allí va dominando La pelota El número 6 Les estoy hablando de Brunet Balón arriba Buscando a Rentería El cabezazo Que termina por dentro Ganaba de cabeza Cravero Sacaba el balón Dixor Rentería El balón Se pierde por un costado Finalmente Del despeje de Rentería A un lateral De Chacarita Por ahora San Miguel Lo quiere ir a buscar Solamente no encuentra Quizás el juego asociado En tres cuartos de cancha Hacia adelante Y queda Como quien dice El equipo del top Para el equipo del funebrelo Que con No mucho Después del gol Sigue manteniendo la igualdad El triunfo Perdón De manos Va a reponer El número 3 En el sentido Hablando de Nicolás De Nicolás Chávez Que lo va dejando Hacia adelante En la marca Postel A sacar el balón De Ixon Rentería Rentería la pone hacia adelante Sacaba de cabeza Chávez A pelearla va Brandane Brandane que no podía Se lleva la pelota El hombre de San Miguel Le ataca el trono verde Ahora Intermedio de quién Intermedio de Ian Escobar Que toma la lanza Y se va a la carga Se viene Escobar ahora Dejando para el gato Luján A ver qué hace Luján Pierde la pelota Luján Muy bien Fernández Muy bien Fernández Para sacarle esa pelota Luján Dejando para Brandane Brandane de primera Todos los hombres de San Miguel Fueron a la misma marca De cabeza sacaba Rentería El balón que queda corto Traba para el gato Luján Luján que la gana Muy bien Luján Terminó llevándose la pelota Y falta 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 Tiro libre para San Miguel En la mitad de la cancha Si bien Chacarita Se puede decir Entre comillas Que estaba ganando bien El partido Te digo que la diferencia No es mucha Y tenemos un amostrado En Chacarita Número 7 Matías Rodríguez Uno más entonces Ya tenemos dos En Chacarita Uno en San Miguel La pelota que viene por arriba Se viene atacando El trono verde Intermedio de Escobar Hace el sombrerito Escobar Se viene San Miguel El remate al arco No entendí por qué le pegó No entendí por qué le pegó Porque no siguió jugando Al lado Lo tenía Sosa dentro del área Lo tenía Rizzo Patrón Desperdició esta chance De peligro San Miguel Pensé que Iba a hacer otra cosa Pensé que iba a meter el centro Pensé que le iba a dar directo Se venía a pegarle Pablo Cuando sale Chacarita con la pelota De nuevo con Fernández Fernández que lo va dejando Por delante Por delante Perdón Intervenía Cardoso Traba Watson Watson la va dejando Para que vaya Pombo Se va llevando la pelota El número 10 Sigue Pombo Sigue Pombo Va el número 10 Pombo Va re abajo firme Allí en la marca Y al Escobar Lateral que pertenece a Chacarita Dejando la pelota por dentro Para Rodríguez Rodríguez deja Hacia atrás Para Fernández Este deja para Watson Que maneja la mitad De la cancha del equipo Funebrero Allí Watson Dejando por la derecha Se viene atacando Ahora con Brandán En el centro Que viene al área De Chilena Sacó Rentería Le queda la pelota El número 11 Brandán A buscar esa pelota Mientras tanto de nuevo Muy bien Luján Se la lleva Luján Traba Luján Luján es el que le pone Más claridad Sabe que por ahí Se puede cargar uno O dos jugadores Y empezar a desacomodar Un poquito la defensa De Chacarita Saca la pelota larga Ahora Joaquín Pucheta La pone en órbita Para que vaya Rizzo Patrón Rizzo Patrón que no podía Si puede el gato Luján Se la lleva el gato Luján No puede Luján Muy bien Fernández Lo neutralizó De a rato Fernández A Luján Cuando te digo Es un jugador muy Pero muy difícil de marcar La falta contra Watson Tiro libre Que pertenece a Chacarita En el cierre De la primera etapa ¿Cuántos minutos van? 43 43 minutitos Bueno Si puede uno Empieza a sacar Un poquito la conclusión Creo que Chacarita lo está ganando Porque fue más Más punzante quizás Y porque tuvo un penal A favor que no me deja Mis dudas ¿No? Y San Miguel Lo que atacó Lo poco que atacó Fue por jugador De flota parada Nos pudo Quizás Mediante el juego El juego Este de Asociado Juego de Por pelota al piso No pudo Aquí todavía Y por eso Le está costando Llegar a la igualdad Allí buscando El número 6 Le estoy hablando Del jugador Brunet Brunet La va entregando Para Brandane Brandane de nuevo Para Pasaglia Pasaglia Que quiere dejar por dentro Que equipo Chaca Juega bien Chacarita Allí va buscando La pelota Pombo Insiste San Miguel También en la marca Incisivo El equipo de Colioni Cuando tenemos 44 minutos Va San Miguel En busca del empate En el cierre De la primera etapa La va dejando para Sosa Sosa que quiere girar Sigue Sosa La pierde Diego Sosa No se termina de encontrar Finalmente con su compañero Cravero La pelota que viene larga Salía a la marca Cardoso Qué mal salió Cardoso Allí La va controlando Ahora Facundo Se la lleva Cardoso Controla Cardoso Falta contra Cardoso Tiro libre para San Miguel Acá sí Le digo Ya con el final Del primer tiempo Acá los amigos Van mandando mensajitos También Que ahora Vamos a estar leyendo Lateral para San Miguel Entonces El lateral Lo va haciendo Escobar Dejando para atrás La va dominando Federico Sina ahora Relogía el área Sina La deja para Escobar Controla Escobar Tiene que meter el centro Viene el centro De Escobar Arriba el arquero Losas Tremenda la pelota Que descolgó El arquero Losas Se la queda finalmente El número uno En salida para Chaca Se va a jugar Un minuto más Enzo Se va a jugar Un minutito más Viene el arquero De Chacarita En las pelotas Por arriba Ya en tres jugadas Ha saltado muy bien En dos Las ha descolgado Bárbaro Y otra vez Dios muestra De ser un arquero Con mucha seguridad Para el equipo Que hasta ahora Tiene puntaje ideal 9 de 9 Por ahora Chacarita San Miguel Llega a las dos unidades Sigue con dos unidades El campeonato Decíamos Es un rival Muy pero muy difícil Falta nada Para el cierre De la primera etapa Para el cierre Del primer tiempo Entre San Miguel Y Chacarita A sacar la pelota Losas El partido sigue 1 a 0 Con ese gol De Rodrigo El Potro Salinas A Salinas Seguramente Van a dar Un minuto más Me imagino Pafundi Van 46 Me imagino Que tiene que dar Un minuto más A dejar la pelota Ahora Brunet Brunet que controla Deja por el costado Izquierdo para Chávez Chávez que Después De la marca De Antunes Quería retroceder Cuando el árbitro Juan Pafundi Dice que hay final De los primeros 45 minutos Aquí En San Martín En la localidad De Villa Maipú San Miguel Y Chaca Se sacan diferencias ¿Con quién? Con el gol Del Potro Salinas Salinas Dice que Chaca Está ganando por 1 a 0 Y nosotros nos vamos Un pequeño descanso En un ratito volvemos Bueno nos vamos Y después el comentario Enzo Dice que Chaca Con magia perro Peleando por un hueso La carne viva De este malestar Provocadores inventan Sus pretextos Y justifican Toda su frialdad Que notas Hombre pagar Por sus proyectos No contamina Como sociedad Los emisores De todo un pueblo Que está dormido Y no quiere despertar Somos la peste que avista este suelo La garantía de su malestar Embajadores de ritmos intensos Con la armonía de un huracán Que no se pierda la chispa ardiendo Que ilumina lo que vendrá Llegó la hora de que derribemos El muro que no quiere separar El muro que no quiere separar Por más que quieran derrotarnos Somos hermanos en este suelo Suelo, suelo infernal El muro que no quiere separar Por más que quieran derrotarnos Somos hermanos en este suelo Suelo infernal Somos la peste que habita este suelo La garantía de su malestar Embajadores de ritmos intensos Con la armonía de un huracán Que no se pierda la chispa ardiendo Que ilumina lo que vendrá Llegó la hora de que derribemos El muro que nos quiere separar Por más que quieran derrotarnos Somos hermanos en este suelo Suelo infernal Que no se pierda la chispa ardiendo ¡Gracias! La verdad, el equipo local yo creo que le tiró con la jerarquía, le tiró con los nombres, le tiró un poquito con la experiencia a un San Miguel que en ningún momento renunció a ir a buscar al rival, en ningún momento se metió atrás. Yo creo que contó también como contó Chacarita con chances para abrir el marcador. Si uno se pone fino y empieza a verla realmente de riesgo, tenemos dos jugadas para cada uno, dos jugadas para cada uno. Lo que sí da la sensación es que Chacarita tiene mejor juego asociado, tiene un mejor juego colectivo y por eso te llega jugando. San Miguel las dos que tuvo, las tuvo de jugada de pelota para los dos centros, los dos centros pasados, que fue donde la una fue que le lo sobró al arquero de Chacarita que cabeceó Dixon Rentería y se fue con aladito del palo. Y otra fue una gran intervención del arquero local, donde un cabezazo de postel lo tapó abajo, al lado del palo, casi en el lugar donde no llega ningún arquero. Bueno, el arquero de Chacarita llegó y no hizo que San Miguel pueda abrir el marcador, pero la diferencia es donde está y está en el juego quizás. No quizás en todo lo que fue el tema de llegadas y demás. Puede ser que Chacarita, como dije anteriormente, es como mejor juego asociado, conoce la cancha, sabe de la categoría, tiene jugadores que están ya asentados en la misma. Y bueno, eso es lo que está haciendo la diferencia, pero no es mucha. No es mucha ante un equipo que viene de la primera vez metropolitana y otro equipo que ha tenido la verdad el año pasado casi, te digo, soñado, porque llegó casi a estar ahí en la final del ascenso a primera edición, porque todo el año estuvo puntero, todo el año estuvo jugando muy bien, con un técnico que también conoce muchísimo la categoría y se terminó cayendo al final. Pero esto le quiero dar tranquilidad a San Miguel, me parece que en el segundo tiempo, si San Miguel se pone un poquito más fino arriba, si San Miguel empieza a tener quizás tres toques seguidos en tres cuartos de cancha, si alguien se puede asociar un poquito con Luján, va a llegar al empate del partido. Es difícil, es difícil. Sabíamos cuando veníamos a esta cancha que iba a ser un partido difícil, pero no es imposible. Ni tampoco estamos perdiendo un 3 a 0. San Miguel tiene que seguir de la forma en que está, tiene que ajustar algunas cositas en el fondo, no perder la brújula. Pero si llega, como vuelvo a repetir, a tener un poquito más de juego colectivo, de tres cuartos hacia adelante, puede llegar al empate. Es lo primero que queremos lograr. Después se verá si se puede ir a buscar algo más o no. Pero estamos cuando ante el equipo que tiene el Cusca Gidel, que como dije hace un ratito, que es otro protagonista durante el año pasado. Y ante este San Miguel, el San Poco León, que está para mí todavía en formación. Pero la esperanza no la pierdo, ¿eh? Así que, hinchas de San Miguel, esté atento. Por lo menos le podemos enfocar el arco. Y lo ven por acá. Sabemos que parece que no hay nadie del multimedia transmitiendo. Así que, bueno, estaremos nosotros acá con lo que podamos hacer. Y lo que nos dejen hacer, ¿sí? Pues recién dijimos, hicimos el penal. Bueno, recibimos ahí el reto de que no podíamos mostrar el penal. Bueno, pero así están dadas las cosas, hinchas, ¿eh? Nos vamos ahora a otra pequeña pausa. Y en el segundo tiempo volvemos para San Miguel, en el cancha acá de Chacarita, buscando el empate. ¿No? Para llevarnos por lo menos algo a los polvorines. Gracias. Con más que perros peleando por un hueso. La carne viva de este malestar. Provocadores inventan sus pretextos y justifican toda su frialdad. Que no te asombra pagar por sus proyectos, no contamina como sociedad. Los emisores de todo un pueblo que está dormido y no quiere despertar. Somos la peste que habita este suelo, la garantía de su malestar. Embajadores de ritmos intensos, con la armonía de un huracán. Que no se pierda la chispa ardiendo, que ilumina lo que vendrá. Llegó la hora de que derribemos el muro que no quiere separar. Por más que quieran derrotarnos, somos hermanos en este suelo, suelo infernal. Por más que quieran derrotarnos, somos hermanos en este suelo. Suelo infernal. Somos la peste que habita este suelo. La garantía de su malestar, embajadores de ritmos intensos, con la armonía de un huracán. Que no se pierda la chispa ardiendo, que ilumina lo que vendrá. Llegó la hora de que derribemos el muro que no quiere separar. Por más que quieran derrotarnos, somos hermanos en este suelo. Suelo infernal. Llegó la hora de que derribemos el muro que no quiere separar. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! San Miguel, San Miguel y Chacarita. Por ahora el equipo funebrero está ganando 1 a 0 con aquel gol de penal en el primer tiempo que convirtió Rodrigo El Potro Salinas. Estamos a la espera de la salida de San Miguel, ya está Chacarita en el campo de juego. Alicia Carrizo, veo los mismos 11 del equipo funebrero, ¿no? Así es, son los 11 iniciales de Chacarita. Vamos a comprobarlo ahora cuando ingrese el equipo visitante, San Miguel, a ver si hubo alguna modificación. De fondo parece que se viene la lluvia. ¿Está platicado lluvia? Porque, te digo, de fondo se ve como que se viene, no sé, la aluvión. Famosa nube complicada. Saludo para mi amigo Alan Carou, para mi hermano. Más que un amigo, es un hermano. Alan Carou, le mando un saludo grande, que está bancando la transmisión del Atlético Sports. El otro día le hice llegar un saludo de nuestro amigo Joaquín Pucheta, cual se hizo, se puso muy, pero muy feliz. Y la verdad que estamos acá un poco distraídos, ¿no? Porque además del partido hay algunos comentarios, algunas cosas que suceden, que la realidad que no entiendo. Como algunas actitudes, y hablo particularmente por mí, ¿no? Por mi persona. Algunas actitudes para conmigo, de gente que antes era cercana, que no sé, no las entiendo, pero bueno. Está pisando, hay que dejarlos. Hay que dejarlos, ¿no? A veces se suben arriba de un poni, y hay que dejarlos, porque así todo lo que sube, baja. Más que un poni, parece que se subieron un dragón. Está por los aires. Tranquilo, hay que tomarse las cosas tranquilas. Hay que estar contentos, hay que estar disfrutando, que estamos en esta primera vez nacional. Hay que estar disfrutando de que el club está creciendo y que va a crecer cada día más. De eso yo estoy totalmente seguro. Así que hay que estar tranquilos, no pasa nada. Y disfrutar del partido. Lo que sí, como saben todos, vamos a poder enfocar un poquitito. No podemos enfocar todo el partido, porque, bueno, están los derechos de televisación, que nos piden que no andemos con las cámaras haciéndolas para un lado o para otro. Así que, bueno, debemos respetar eso. Así que les pido a la gente que también no se enoje con nosotros, sino que, bueno, es una disposición que nosotros tenemos. Y no podemos mostrar el partido, así como nos pide el jefe de prensa de San Miguel, como nos pide el jefe de prensa del equipo siempre donde vamos de visitante. Así que, bueno, debemos respetar eso. Nos encantaría mostrar esto del partido, como pasó la semana pasada en Polvorines, que también enfocamos solamente un arco. Nos gustaría enfocar todo, pero, bueno, no podemos. Tenemos que remitirnos a lo que nos piden. Lamentablemente no estamos de acuerdo porque es una... Esto es algo que, después de que cayó la ley de medios, complicó a todos los medios partidarios. O sea, no estamos de acuerdo con esto. O sea, no estamos de acuerdo. Pero si la decisión está, lamentablemente la tenemos que acatar. Así que, bueno, por eso les traslado esto a la gente, porque nos piden que enfoquemos el partido y en realidad no podemos. Bueno, hay cambios en San Miguel. Creo, si no veo mal, uno o dos. Creo que uno. Ingresó Facundo Medivision en el lugar del número cuatro. Santiago Postel. Tres, cuatro, tres. Bueno. Se juega el todo por el todo, San Miguel Pablo, ¿eh? Cuatro, tres, no, cuatro, tres, tres. Bueno, esperemos cuál termina siendo el dibujo táctico. Pinta el árbitro del partido. Ya están jugando los segundos. Cuarenta y cinco minutos San Miguel y Chacarita. Chacarita y San Miguel. Aquí en San Martín. Pasa que tiene que romper Dixon Rendería. Barríe ponía la pelota larga para que la vaya a buscar ahí. En Rizopatrón. Quería aguantar Rizopatrón. Quería girar contra la marca. Allí. Si no veía mal. Era de Watson. Controlaba la pelota abajo. Caía firme. En la marca estaba el clavero. Pero de todas maneras había falta. Tiro libre. Que pertenece ahora a Chacarita. En el amanecer de este segundo tiempo. Veinte segundos. Es lo que tenemos de juego. Cuando juega corto ya la va dominando el número dos. Les estoy hablando de Tomás Oneto. Oneto que va entregando para la posición de Fernández. Fernández que va encarando por dentro. Lo va dejando Fernández para que la posición ahora de Nicola Watson. El cambio de frente que viene hacia arriba. Buscaba la cabeza Antunes. Con Matías Rodríguez. Acusa la falta. Y la cobra al árbitro del partido. Tiro libre. Que pertenece ahora a Chacarita. Tenemos un amonestado en el equipo de San Miguel. Número siete. Iván Antunes. Bueno, Pablo. Tiro libre en contra ahora. ¿Qué hacemos? Bueno, nada. Defender. Defender. Hay que salir rápido en la contra. Se viene el agua, me parece, Enzo. Eso es lo que le decía yo, Alicia. Yo veo que se viene el agua. Dicen que no está pronosticado. Tampoco estaba pronosticado aquel día con Talleres, ¿no? ¿Se acuerda? Y subió una alivión después. Tiro libre que pertenece a Chacarita, entonces. ¿Pero vas a bajar la temperatura? Ahora estamos en 26 grados. Dice parcialmente nublado. Bueno, veremos. Bueno. Tiro libre que pertenece a Chacarita. Se fue el calor ese sofocante, ¿no? Mirá ustedes si teníamos que estar con el calor de Talleres aquí en la cabina. Pero lo que tiene esta cancha diferente es que tenemos una tribuna arriba y estamos de espaldas hacia el sol. Tiro libre que pertenece a Chacarita. El remate que va a venir al arco por arriba. Pegó en el travesaño. Lo había pegado Pombos. Pegó en el travesaño. Un tiro libre que parecía que tenía controlado Pucheta. La manoteó Pucheta. Pegó en el travesaño. Salida de manos que pertenece a San Miguel. Pensé que para mí Pucheta se confió. La pelota bajó demasiado en el último tramo. La pelota quedó en el travesaño. El lateral que ya va a ser el número 3. Estaba hablando de Escobar. La van entregando para Rizopatrón. Arriba buscando Watson. El que ganaba la pelota era Federico. Se la la perdía. Finalmente trababa de nuevo Escobar. El balón que viene llovido por los aires. Trataba de ganar Pombo. Pombo le ganaba a Rentería. Se acaba de pierna izquierda Cardoso. Va a tratar de bajar ahora Sosa. El balón que viene del nuevo intermediario. Del número 6 les estoy hablando. Del jugador Nicola Watson. Ya la controla finalmente el número 1. Les estoy hablando de Federico Losas. El arquero que tiene en esta tarde Chacarita Juniors. El balón que viene hacia arriba buscando la pelota del Potro Salinas. Le va quedando finalmente ahora al gato Luján. Luján que la pone abajo de la suela. Sigue Luján. Luján se trabó con Escobar. Se viene con la pelota ahora. Mientras tanto el número 11 Brandán. Recupera a San Miguel de la pelota. Se viene con Luján ahora. A ver qué hace Luján. La pisa Luján. La pierde Luján. Se viene tocando la pelota Fernández. Fernández la va dejando ahora para Brandán. Brandán que la pierde. Cae Brandán. Ve lo que hizo Brandán desde el piso. La deja Brandán por dentro. A sacar la pelota de Escobar. Muy bien lo que hizo Brandán. Qué bueno lo que hizo Brandán. Desde el piso levantó la pelota. Tiró una chilena para tratar de dar un pase. Lateral que pertenece a Chacarita. Es un jugador exquisito. De hacer este tipo de cosas. Aparte de su rapidez. Es un jugador que hace este tipo de cosas. Quizás no apareció tanto en el primer tiempo. Porque lo han controlado bien hasta ahora. El lateral que pertenece a Chacarita. El lateral que viene hacia dentro del área. Sacaba como podía Cardoso. A buscar ese balón Melibilo. Melibilo que quiere entregarla para Diego Sosa. Sosa que la hace rebotar ahora. Buscando Rizopatrón. Rizopatrón quiere girarla. Deja Rizopatrón. Falta la cobra al árbitro del partido. Salida y tiro libre. Que pertenece al trono verde. Puede haber dado la ley de ventaja, ¿no? Porque estaba solo por el otro sector San Miguel. La salida. Ya perdimos la pelota. La salida que... Constantemente se vio ese patrón, ¿no? De San Miguel perdiendo en ese sector el balón. Salida que pertenece a Chacarita. Cuidado, se viene Pombo contra la marca de Rentería. Gana muy bien Dixon. La va dejando viva Dixon ahora. Sacando ese balón por arriba Escobar. Escobar dejando para Rizopatrón. El patrón para Escobar. Se viene con la pelota. Ahora Diego Sosa. La controla muy bien Sosa. Pierde la pelota Sosa. Recuperaba muy bien el número 5. Le estoy hablando de Nicolás Watson. Juega bien Watson, ¿eh? Juega muy bien Watson. Sí la lleva Watson a falta de Cravero. Pero qué bien jugaba Watson, Pablo, ¿eh? Me gustaría que Alicia me diga qué jugadores tiene de suplente San Miguel para ver, bueno, qué podemos llegar a hacer en este segundo tiempo si es que esto no cambia. En el banco tiene Alan González, número 12. 13, Ariel Quipes. 14, David Muller. 15, Peter Granz. 16, Matías Rojas. 17, Sequiel Melillo. 18, Francisco Manenti. 19, Batallini. Y 20, que acaba de ingresar Facundo Melillo. El pase que viene alto buscando. La controla con la mano, Ramírez. Bueno, había controlado para mí con la mano Ramírez. Se va llevando la pelota como podía Gato Luján. Se la lleva Luján. Vano casual, dice el árbitro. La van entregando por la derecha. Se viene Fernández Fernández que deja para Rodríguez. Rodríguez. Uy, qué caño que tiró Rodríguez, distinguido. Le va quedando el riso a Patrón. Patrón que va jugando con Luján. Se viene con la pelota a San Miguel ahora. El Gato Luján que la quiere poner de caño. Buscando la pelota ahora. Sina, Sina, la va entregando para Escobar. Escobar que pone la pelota arriba. Buscando la posición de Diego Sosa. Sosa que la baja con la mano. Sosa la va entregando ahora para que vaya el riso a Patrón. Le pega la mano a Sosa. Pero la mano de Coquito no la cobró acá. Sí, fue la misma. Fue la misma. Fue la misma, me parece. Pero bueno. Te decía eso. Chacarita se le quiere llenar de gente el campo a San Miguel. Lo que tiene que hacer San Miguel es tratar de salir jugando rápido por los costados. Tiene que aprovechar eso. Mucha gente mete en Chaca en el campo del trono verde. Hay que salir rápido por los costados. La pelota que viene por arriba. Ganaba muy bien de cabeza Cardoso. Cardoso se la va dejando para Sina. Sina que recibe. Perdió. Uy, qué pelota perdió Sina. Cuidado, se viene Pombo. Sigue Pombo. Hay que ver qué hace Pombo. Pucheta. Pucheta, 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 Pucheta. Si Pombo se la daba Salinas, te digo. Si Pombo se la daba Salinas. Estaba el segundo de Chacarita. No se la quiso dar. Lo tuvo Chacarita. Lo tuvo. Hay que tener cuidado. Es un pantrón que se viene repitiendo en cada uno de los partidos. En talleres se dio. Se dio en algunos amistosos. Se dio el otro día contra Estudiantes de Buenos Aires también. Acá perdés una pelota. Y la apagás. Uy, qué jugada armó Chacarita. El cambio de frente. Se salva San Miguel. Se salva San Miguel. El pase acá a la externa que no llegó a la humanidad. Si no veía mal del número 9, Salinas. La chance la tuvo de nuevo Chacarita. Se ha salvado el trueno verde. Lo vuelvo a repetir. No podés perder pelotas acá. El equipo te presiona. Mirá cómo presiona Chacarita. Sale jugando. Muy bien, Escobar. Sale jugando bien, Escobar. Lo tiene por dentro. Libra, Cravero. Dejando la pelota por dentro para Sosa. Sosa para Cravero. Cravero. Que la va dejando por el mismo sector. Se viene tocando a San Miguel. El cambio de frente. Avanza San Miguel a toda velocidad. Se viene con la pelota. Si no veía mal, es Sosa. Le pasa por la derecha Iván Antunes. La pelota que viene buscando Iván. La perdió Iván. Firme la marca. El número 3, Chávez. A buscar la pelota de nuevo. San Miguel le pasa aquí bien al fondo. Ahora sí, Chávez completa con pierna zurda. El balón que viene arriba. Rentería que va a chocar la marca. Se la lleva muy bien, Dixon. Muy bien, Rentería que se lleva la pelota. A ver qué hace Rentería. La pone hacia adelante. Recuperación ahora de Chacarita. Pasa de largo Rentería. Está raro Rentería, Pablo. Acá que no está al 100%. Sí, sí, sí. Se viene con la pelota ahora el número 11, Brandán. Brandán que pone una pelota exquisita por arriba. Acá la muy bien Cardoso. Cardoso que la van dedicando para dentro. Para que vaya Meli Milo. Recuperación ahora de Chacarita. Que domina los hilos del equipo. Es el número 8, Pasaglia. El balón que pasa de nuevo por Chávez. Chávez entregando el balón hacia atrás. Sale jugando Chaca. Aquí se hace a muy señor de la pelota. Chacarita y el balón. En el inicio del partido. Sigue ganando Chaca 1-0. Sigue ganando Chaca y es el que tiene la pelota. Se defiende con la pelota en los pies. 7 minutos 35. Tenemos de juego. Juega ya la pelota con el arquero Lozas. La mueve para todos lados. Chacarita con León. Y camina, camina. No le encuentra la solución. A este partido. Va a tener que adelantar las líneas a Miguel. Si quiere ganarlo. O si mínimo lo quiere empatar. El pase que viene profundo por dentro. Toca la pelota Chacarita. Que hace rato que la tiene. Hace rato tiene la pelota Chacarita. Y no la pierde. La va buscando ahora Chávez. Entregando para Pombo. Pombo que juega con la pelota dominada. A ver que hace Pombo. La quiere dejar por dentro. Recupera bien Cravero. Cravero que recuperaba medias. El balón que viene por la derecha. Juega bien Chaca. Se viene con la pelota Fernández. Juega bien Chaca. La va tocando con la pelota ahora. Ahora el número 8. Pasaglia. Mira el arco. Remata Pasaglia. Por arriba del travesaño. Salida que pertenece a San Miguel. La movió para todo lado Chacarita. No la veía el trono verde. Sí, no la veía el trono verde. Por eso te digo. Se van. Se van. Como quien dice. Se van pasando la pelota. De uno hacia un lado. Hacia el otro. Salí no le encuentra la marca. No encuentra tener el balón. Y así se hace todo más complicado. Saca la pelota Cardoso. El arquero Perón. Finalmente Pucheta. Hacia arriba buscando de nuevo Cardoso. El balón que viene buscando la posición de Antunes. Allí la bajaba como podía Salinas. Que fue a jugar en mano a mano con Rentería. La va dominando Pasaglia. Entregándola por la izquierda ahora. Jugando con Chávez. Es que la pide unos metros más atrás de Rodríguez. Rebotando la pelota. Juega ahora Chacarita. Abajo Rentería. Falta. Dice el árbitro del partido. Para mí la recuperaba bien. Pero tiro libre que pertenece a Chaca. Saludos para toda la gente que está en el día de las transmisiones. Chaca dice. Se merece la B. Dice. Vamos Chaca. Ternos de la B. Bueno. Se insultan entre los hinchas a San Miguel o de Chaca. Dice. Un saludo bueno para toda la gente de la Ferrer. Y gente de otros clubes que están mirando el partido. Buscando allí Watson. Watson quiere girar. Recuperación de San Miguel. Recupera muy bien el gato Luján. Se viene San Miguel ahora con el gato. Falta, eh. Hay falta, 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 falta. Tiro libre para San Miguel. Tiro libre para el trono verde. Hay un amonestado ahora en Chacarita. Así es. Se trata del número 5, Nicolás Watson. ¿Quién más está amonestado en Chacarita además de Fernández? Todavía Fernández. Y Matías Rodríguez. Bien, Pablo. Tiro libre para el trono verde. Vamos a ver si viene en esta, eh. Tarda en levantarse Luján. Es el jugador, como te dije, el que tiene más claridad. Está difícil el panorama, pero no imposible eso. En alguna de estas San Miguel puede llegar a encontrarlo. Tiene que encontrar un poco mala pelota. Se tiene que hacer dueño, San Miguel, un poco de la pelota. Está perdiendo un acero y Chacarita en el juego. O sea, en el toque, eh, lo está superando. Le va a pegar Escobar. A ver qué resuelve San Miguel. Tiro libre frontal al área. Le va a pegar a la pelota Escobar. ¿La deja por afuera? ¿O lo mete de una? A ver, qué inventa el trono verde. El centro que viene finalmente de Escobar. La pelota que sale del área. La va dejando para Cardoso. Cardoso que va entregándola para el gato Luján. Dribblea Luján. Apuesta al mano mano Luján. Se la lleva Luján. La recuperación del hombre de Chacarita. No tenía descarga Luján lateral que pertenece al trono verde. Un saludo a toda la gente de Corralón. Magdalena que siempre está metida en la transmisión. El centro pinchado que viene de Cravero. La busca Rentería. Estaba adelantado. Tiro libre que pertenece a Chacar. Bueno, me falta que Rentería haga un gol. Es arriba el tema eso, eh. Es ahí arriba donde hay que tener quizás más precisión. No le llega tampoco la pelota muy clara a Rizzo Patrón tampoco, eh. O sea, no le podemos caer al 9 de San Miguel. No le llega tan clara. Los chispazos son con el gato Luján. Le falta quizás alguien que tenga un poquito más de velocidad arriba. Yo no sé si no probaría, yo no sé si no probaría con Melillo. Le daría la chance a Melillo. O a Batallini. O a Batallini. Juega con la pelota ahora Fernández, Fernández, que la quiere poner por arriba para que vaya Brandán. Para mí estaba adelantado, eh. Estaba adelantado Brandán. Se viene Brandán, el centro de Brandán rebota a Encardoso a buscar esa pelota a Cravero. No la quiere dejar ir. Saca de zurda a Cravero. La deja viva, le queda Fernández. Para mí ahí no sirve. Buscaba el gato Luján. Que ve Luján falta. Muy bien Luján, eh. Muy bien Luján. Tiro libre para San Miguel. Tenemos que tener otro más como Luján. Pero de todo se ocupa el día de San Miguel. De atajar, de defender. Va a sacar esa pelota Joaquín Pucheta. El partido es que sigue 1 a 0. Lo gana Chacarita con ese gol de Salinas. Arriba sacaba la pelota Joaquín Pucheta. La va a buscar Melibilo. Que todavía no entró en el juego Melibilo. A buscar ese balón para sacarlo con pierna derecha. El número 2, estoy hablando de Oneto. Balón que viene por arriba, de cabeza, despejado. Por el número 6, Facundo Cardoso. La va controlando Iván Antunes. La baja con su pierna derecha. Por afuera le pasa toda velocidad a Melibilo. Melibilo que pedía la pelota justamente larga por aquel sector. A buscarla a Melibilo. La marca era buena de Chávez. Chávez deja por dentro para Brunet. Mirá que bien que salió. Brunet con Chávez. El despeje largo de la pelota rebota en el nombre de San Miguel. El lateral que pertenece a Chacarita. Ha bajado la intensidad de Chacarita. El que tiene que tener el partido es San Miguel. Pero no tiene claridad el elenco del Sapo. No encuentra el fútbol entre el cuarto de cancha. Yo creo que hay que darle como te dije hace un ratito. Yo apostaría por la velocidad de Melibilo. Lateral que viene arriba. Ganaba como podía Dixon. Rentería la va dejando por dentro para Escobar. Escobar que toca con la cara interna de su pie zurdo. Recuperación de Chacarita. Quedó mano a mano. Quedó mano a mano Chacarita en el fondo. Quedó mano a mano San Miguel. La pelota que viene por la derecha. Le queda Watson. Llega Watson. En el centro de Watson. Rentería se cayó. La pelota que pasó no llegó a conectar. Ahí Pombo. Rentería que casi que la saca con una carambola. Se rebalaba Rentería. La chance la tuvo Chaca de nuevo. E insiste San Miguel ahora con la contra. Le va quedando acá Toruján por el otro lado. Está solo Sosa. El cambio de frente que viene. Buscando a Sosita. Se viene el trueno verde. Le pasa toda velocidad Escobar. A ver qué hace Sosa. Sigue Sosa. Encara muy bien Sosa. Deja un hombre en el piso. Se viene Diego. A ver qué hace San Miguel. Encara Diego Sosa. Sigue Diego. A ver qué hace Sosa. Se mete hacia adentro. Sosa remató. Se armó una jugada individual. Sosa enganchó de izquierda a derecha. Se armó el lugar para rematar. Pareció que remató incómodo. Saque de arco para Chacarita. Una buena apuesta individual de Sosa. Empezó a limpiar a uno. Limpió a dos. Se empezó a enganchar. Se empezó a perfilar. Remató mal. Remató mal. Pero fue una buena para San Miguel. Lo mejor de Sosa hasta ahora en el partido. ¿Qué tiene en el banco Chacarita, Alicia? Marino Azarmendia. Número 12. 13. Sebastián Álvarez. Gabriel Lazarte. 14. 15. Julián Domque. 16. Figueroa. Víctor. Ezequiel Beltramone. 17. 18. Matías Belloso. 19. Sebastián Cosimano. Y 20. Maximiliano Meléndez. Cosimano que es ex jugador de Gimnasia de la Plata. Bueno, parece que se va a venir un cambio en Chacarita. Hay un jugador que está intensificando movimientos. Si no mames el número 13, Álvarez. Atenti, atenti. La pelota que viene por arriba. A buscar después la descarga allí Federico Sina. Choca Sina en el aire. Ganaba Rentería. La quería colocar hacia adelante. Rentería lo hace correr a Diego Sosa. Ganaba muy bien. El número 11, Federico Brandan. Ahí, Fernando Brandan, perdón. Ahí lateral que pertenece a Chacar. Pablo, el partido que sigue es lo mismo. Sí, hasta ahora no. Lo único de recién que te cienzo fue la jugada. La jugada esa que tuvo recién San Miguel con Sosa. Pero todavía le cuesta un poco el equipo del Zapo Colioni. La pelota que viene arriba buscando por el costado derecho. Insiste ahora con la pelota Salinas. La pone descachetada Salinas a las manos de Pucheta. A las manos de Pucheta el arquero de San Miguel que ya la va dejando por dentro. Para que salgan jugando en aquel sector ahora. Federico Sina entrega a Sina ahora por el costado izquierdo. Recibiendo el balón ahora. Se avanza Yana Escobar. Se viene el ex hombre de Talleres dejándola para que vaya. Ahora Diego Sosa. Se viene Sosa con la pelota. La deja para Escobar. A ver si llega Escobar. No va a llegar Escobar. Ahí lateral que pertenece. Salida, perdón, de arco. Que pertenece a Chacarita. Estamos viendo acá. Mientras nosotros nos impiden la transmisión. Hay alguien que le está chupando la transmisión al multimedia. Pero bueno. En fin. Salida que pertenece a Chacarita. 15 minutos de juego. 15.35. En lo que tenemos de juego. Gana Chaca. Gana el equipo de Aníbal Vigieri por 1 a 0. Ustedes lo están viviendo por el Atlético Sports. Con los relatos de Inso Rivero. Los comentarios de Pablo Rivero. Alicia Carrizo con nosotros aquí en los vestuarios. Y con un equipo extraordinario. Gustavo Osti, Mauro Mandujano, Gino Rivero. Y todo el grupo que está también alentando desde su casa. La pelota bien arriba de Sosa. El despeje que viene firme de abajo de Álvarez. La va sacando como podía Rentería. El balón se pierde. Finalmente por un costado. Salida que pertenece al equipo. Ahora de aquí, de San Martín. Salida para Chacarita. Van corriendo los minutos. San Miguel no puede. Para mí tiene que mover el banco el sapo. Tiene que buscar alguna alternativa. La pelota que viene por detrás. Uy, cuidado. Cuidado. Saca Pucheta. La pelota con pierna zurda. Viene hacia arriba buscando a Brian Rizopatrón. Ya quería bajar como podía Rizopatrón. La bala enterando hacia atrás. A correr ahora a Meribilo. Le queda la pelota a Losas. Losas que va dejando por dentro. Cuidado. Saca la pelota a Chacarita. Si presiona, San Miguel lo puede encontrar. La pelota que viene hacia adelante. Buscaba Pombo. Pombo que se la lleva. Se la lleva muy bien Pombo. Falta. Sí, 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 sí. Claro que fue falta. Tiro libre que pertenece a San Miguel. Salud a toda la gente que está prendida en la transmisión. Sí, del Atlético Sport. Son bastantes, son arriba de 1.100 dispositivos. Bueno, gracias por acompañarnos. 1.200, más de 1.200 dispositivos tenemos en estos momentos. Es un montón. Es lo que le podemos llegar a ofrecer al hincha de San Miguel hoy por hoy. Se viene con la pelota a Meribilo. A ver qué hace Meribilo. La va dejando por detrás. Ataca a San Miguel ahora. La pelota que va controlando a Antunes. Antunes de nuevo para Meribilo. Insiste a San Miguel con Meribilo. No puede Meribilo. La va tocando por dentro ahora para Clavero. Clavero que deja por fuera. San Miguel no encuentra. Pablo, el rumbo. Necesita un cambio. Yaco Leoni. Eso me parece, como te dije hace un ratito, Denso. Me parece que el sapo ya tiene que mover el banco. Tiene que buscar la alternativa. Porque esto así, la llave todavía no la encuentra. Chacarita le hizo un jeroglífico en el fondo donde no le podés entrar. Y te sale rápido jugando en la contra. En cualquier momento te puede aumentar. Tenés que buscar la forma. Bueno, si no podés entrar con la llave. Entrá con un portafierro. Pero tenés que entrar. Se ve una modificación en el equipo local. Ezequiel Ventramone ingresa con el número 17. Se retira el número 7, Matías Rodríguez. Con este sería el séptimo partido, Pablo, que San Miguel lo gana. Otro cambio. Rodrigo Salinas se retira al campo de juego e ingresa Sebastián Cosimano con la 19. ¿Siete partidos al hilo? Son dos argentinos de Quilmes. ¿No? No. Armenio. Los dos argentinos de Quilmes. Douglas Haig. Y las primeras dos pechas. Sí. Y esta. Bueno, pero este ya es otro campeonato. Estoy hablando de continuidad de partido, señor. Necesita ganar San Miguel. Es una categoría difícil. Y hay que sumar. El próximo lunes, recordamos a todos, vamos a estar en la cancha de San Miguel. En nuestra casa, ahí en Los Polvorines. Para recibir a San Martín de Tucumán. Recordemos una cosa que esto es el análisis que se lo dice siempre, ¿no? Que se sortió el Víctor. Los primeros seis partidos son los más difíciles que va a tener San Miguel en el torneo. Sí, sí, sí. Que venía a hacer en primera rueda, ¿no? Porque juega hasta tres candidatos. San Miguel. Se juega... Primero que tiene que... El primero con talleres era un partido donde, bueno... Era... Podía haber pasado cualquier cosa a dos equipos de la categoría. Después el estudiante casero fue en Polvorines. El estudiante es un equipo que no anduvo muy bien el año pasado. Un equipo que si viene, está en la categoría ya asentado. Pero después te viene Chacanita. Te viene San Martín de Tucumán. Te viene Madrid. Te viene Agropecuario. Arsenal antes. Te viene Arsenal. Son los rivales más duros para estas primeras fechas. Pero hay que sumar. Hay que sumar. No hay que perder los partidos. Cambios en San Miguel entonces, Alicia. Así es. Es el turno de Martín Batallini. Y con la 19 se va a retirar Briso... Perdón. Brian Briso Patrón. Me equivoqué. Y va a ingresar. El número 16, Matías Rojas. Por el 5. Que es Tiago Cravero. Tiro libre para San Miguel entonces. Le va a pegar por la derecha el Gato Luján. Dos cambios en San Miguel. Se va dominando la pelota ahora Matías Rojas. Entregando para el sector izquierdo para que vaya Facundo Cardoso. Quiere tirar un caño Cardoso. Sale Chacarita con la pelota. El balón largo que viene. Buscando la posición ahora de Cosimano. Recupera muy bien San Miguel ahora. ¿El balón con quién? Con Dixon Rentería. Saca la pelota de Dixon. El morocho de San Miguel que la pone arriba. A buscar Martín Batallini. A pelearla de nuevo el Gato Luján. Balón que viene de nuevo por arriba. Salta firme. Se queda con la pelota ahora. Matías Rojas que la deja por la izquierda. Entregando para Sosa. Se manda Sosa hasta el fondo. La marca de Fernández. Falta. Falta. Vamos a ver si en esta de pelota parada San Miguel puede llegar a espantar el partido. Hasta ahora lo mejor que hizo el equipo del Sapo fue el pelota parada. El centro que viene al área de la pelota de Sosa. Rebota. La va buscando Melibiro. La va dejando para el sector de Antunes. Que corra a marcar. Saca la pelota. Chávez tiene el contragolpe. Chaca no. Lateral que pertenece a San Miguel. Pero más que se apuró el lateral de Chacarita. Porque le dio el pase para la contra. En una posición no bien ubicada. Pero te digo, si lo agarraba bien. Si enfilaba bien el cuerpo. Y teníamos en un peligro. Centro, bajo. Se le fue la pelota a Batallini. Así no. Así no, Bata. Salida que pertenece a Chacar. Saludo a toda la gente que está prendida en la transmisión. Vamos a ir leyendo algunos mensajitos. Los mensajitos, bueno, nada. Los mensajitos más que nada son para la gente de San Miguel. Que se está agarrando el chaco, lo de Chacarita tremendo. No dicen nada. Él fue el cloro del fútbol, ¿no? La salida del arquero. Les estoy hablando de losas. A despejar rentería la van entregando para Luján. Luján que la deja descalchetada hacia afuera para Batallini. No hay que sacarse la pelota de encima. Se viene Batallini. ¿Qué hace, Batallini? Se cae. Se cae. Cobró la falta, no. Se cayó solo Batallini. Bueno. Lateral en 22 minutos de juego que tenemos. Será para Chacarita. Que gana por 1 a 0 con ese gol. ¿De penal de quién? De Rodrigo Salinas. Gana el equipo de Villa Maipú. Lateral que va a ser por el costado izquierdo. Ya el número 3. Estoy hablando del jugador Nicolás Chávez. Chávez que va entregando hacia adelante. Ganaba de cabeza rentería el balón que termina por dentro. Cambiaba de frente como podía Watson. El balón que ya lo va controlando el número 17. Les estoy hablando de Beltramone. Beltramone que encara. La deja el pibe Beltramone. Jugando ahora por el número 9. Se viene de nuevo Beltramone. A ver qué hace Beltramone. Quiere buscar el espacio. Sigue Beltramone. Siempre Beltramone. La deja por dentro ahora. El pase que viene profundo. Buscando la posición de Pombo. Por afuera le pasa a Figueroa. El centro que viene de Pombo. Gana Antunes. Pelota que queda picando. Cuidado. Remate de zurda por arriba. Lo tuvo Chacarita. Se ha salvado San Miguel. Se va a salvar esta San Miguel otra vez. Le quedó solo la pelota al 9. Fuera del área. Le quedó picando. Estaba esperando. Tardó mucho en bajarle. Como para quedarle en una posición para poder darle. Bueno. Decidió querer meterla por arriba de la pocheta. Se fue por arriba del travesaño. Domina el juego de San Miguel. Matías Roja la va entregando para Joaquín Pucheta. El arquero de San Miguel. Que va a meter el pelotazo largo. A ver qué hace Pucheta. Amaga salir derecho largo. Finalmente la termina entregando para su primer central. Les estoy hablando del jugador Dixon Retería. Ya sale jugando con la pelota del trono verde. Balón que viene largo. A buscarla Melibilo. Gana de cabeza. Melibilo lo va entregando para San Miguel. A ver se viene Melibilo. Da a ver qué hace Melibilo. Encara Melibilo. La deja dentro del área para el Batagol. Remata Batagini. A las manos de Loza. A las manos de Loza. Remató cruzado Batagini. La pelota a las manos del arquero. Lo tuvo el trono verde. Hay que meter velocidad. Para este partido tenés que meter velocidad por los costados. Bueno. Batagini la tiene. La pelota metida en profundidad. El derechazo del bata. La quiso cruzar. Viene el arquero de Chacarita. A sacar la pelota allí. Tomás Sonito sale con calidad y claridad. Buscando a Fernández. Fernández que va jugando ahora la pelota por dentro. Buscando ahora Sebastián Cosimano. Se viene Cosimano contra Rentería. Gana muy bien Dixon. Muy bien Dixon Rentería. Dejando la pelota ahora por dentro. Uy se equivocó Cardoso. Cuidado. Quedó mano a mano Watson con Pucheta. ¡Watson! ¡Pucheta! 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 Con la mano derecha la manda al córner. Se ha salvado San Miguel. Lo tuvo Chacarita. Hay cosas en el fondo de San Miguel que realmente no las entiendo. Sinceramente no las entiendo. O no miran a dónde están dando los pases. O es demasiada la presión y se ven superados por los de Chacarita. Reventemos la pelota muchachos. No podemos dar un pase hacia el medio. Le dio el pase recién. Decí que apareció y que estaba Pucheta. Tiro de esquina que pertenece a Chacarita. Inventó algo. San Miguel en esta que no me gustó. Tiro de esquina que viene finalmente cerrado. Primer palo. Pasó todo el área. Se pierde por el fondo. Saque desde el arco que pertenece al trueno verde. Lo vuelvo a repetir. Acá no podés pestañear, mi amigo. Acá pestañeás y fuiste. Insiste San Miguel ahora en la pelota que viene larga de lado al lado. Buscando Diquito Sosa. A ver qué hace Sosa. Ya la controla con la externa de su pie derecho. El centro que viene de Sosa. Y está buscando. Bajando la batallina. Y le está remata al arco. Torno verde. Lo bajó con calidad a batallina. Y no llegó a rematar bien el hombre de San Miguel. No había visto bien que no había sido. Y se viene de contragolpe ahora. Muy bien Cardoso. Falta, eh. Es falta contra Cardoso. Tiro libre para San Miguel. Se acaba de salvar Chaca. Se acaba de salvar a Chaca. Y te digo, se acaba de salvar del amarillo el jugador de Chacarita. Porque fue con los dos pies hacia arriba. Dejó los dos piecitos también. De San Miguel fue con los dos. Pero fue abajo. De Chacarita fue con los pies. Pero fue arriba. Tiro libre para el verde entonces. Si hay un hombre de Chacarita caído. Me parece que va a ser el de... Lo echó. El número cuatro. Y yo te dije. Y yo te dije. Y se tira. Se tira. ¿Para qué? Para qué. Hacerse el tontito. Bueno. Ahí está. El árbitro. No le compró. Y lo echó. Era para amarilla. Yo te dije eso. Era para amarilla. No sabía que cuatro estaba amonestado. Vos sabés que era el mismo que estaba por salir. Era el que estaba por salir. Pero yo te dije. El jugador de San Miguel fue con los dos pies. Pero abajo. El de Chacarita dejó el pie arriba. Y era para amonestación. Pero bueno. Ni siquiera me acordaba que estaba amonestado eso. Alicia. Sí. Se vienen cambios en el equipo de Chacarita. Va a ingresar el 13 Sebastián Álvarez. Y el 18 Matías Belloso. Vamos a ver quiénes son los que abandonan el campo de juego. Uno es Brandán. Y el otro no lo vi. Ahí están anunciando que es el número 11 Brandán. Por el 18 Matías Belloso. Y vemos el otro cambio que es Sebastián Álvarez. Y ahí vamos a ver quién es el que se fue. Sí. El cartel los muestra de a uno. Bueno. Ya veremos. Buscando la pelota Sosa. Entonces. Lava dejando hacia atrás. Federico Sena entregando para Cardoso. San Miguel tiene que aprovechar ahora. Tiene un hombre de más. Tiene un hombre de más. Hay que sacar un punto de San Martín. La pelota que viene para Cardoso. Atacando el trono verde. Insiste San Miguel ahora con Cardoso. Intermedio de él. Lava dejando Facundo Cardoso. Ahora se viene Federico Sena. Engancha Sena. Mete el centro. A las manos de Lozas. A las manos de Lozas. Y ahora se va a quedar a vivir Lozas ahí. Se va a quedar a vivir Lozas. Se salvó Chaca. Se acaba de salvar en esta Chaca. Bien otra vez el arquero del funebrero. Arriba. No lo anticiparon de casualidad. Está el partido ahora. Sigue uno. Hacero a favor del equipo local. Que te digo. Pudo haber aumentado. Pero ahora San Miguel empieza a tener otra versión totalmente diferente. Sigo sin ver quién es el que se fue. Ahora voy a pedir que lo busquemos. No sé si se hizo un solo cambio. Inclusive. Lo que yo estoy preguntando. Pero bueno. Ya lo vamos a ver entonces. La pelota que va a venir larga desde el fondo. Que se mueve por todo el frente de ataque. Es Cosimano. A sacar ese balón. El número uno. Les estoy hablando. Federico Lozas. Muy seguro de arriba. Federico Loza. Gana de cabeza muy bien. Dixon Retería. Lo manda al ataque Martín Batallini. Buscando el balón ahora un hombre de Chacarita. Pelota que viene arriba para Cosimano. Lo va sobrando a la marca Escobar. La va dejando para Pucheta. Salida para el trono verde. Con Joaquín Pucheta. No se me apure San Miguel. No se me apure. Tranquilo. Tranquilo San Miguel. Tranquilo. Se puede todavía aquí en San Martín. Insiste el trono verde en buscadera. Popella como visitante. Dominando esa pelota Cardoso. Cardoso dejando para Dixon Rentería. Avanza. ¿Se ruido? Avanza Rentería. La va dejando hacia atrás. Dominando la pelota de nuevo Dixon. El costado izquierdo ahora dijo Sosa. Sosa que se lleva la pelota. Amaga de acá para allá Sosa. Sigue Sosa. La pone abajo de la suela. Sosa la perdió Sosa. Mirá vos. Va a haber un cambio en San Miguel ahora. Es el último en el equipo de los polvorines. Así es. Se va a retirar el número 8 Federico Sena. Y va a ingresar el número 14 David Muller. Último. No. Le queda un cambio a San Miguel. Sí. Le queda un cambio todavía. Entra Muller para ver si puede poner un poquito más de velocidad de fútbol. Ahí en tres cuartos de cancha. Ahí se puede asociar un poco también con Luján. Que en esta segunda etapa ha desaparecido un poco. Lateral que pertenece a Chacarita. Entonces ya lo va a hacer el número... ¿Quién es? El número 13. Estoy hablando de Álvarez. Álvarez que va dejando para Cosimano. Cosimano que aguanta la pelota del exombre de Gimnasia de la Plata. Recuperación ahora del jugador Cardoso. La van poniendo hacia arriba. Quería aguantar allí Batallini. Batallini que lo puede ir a poco. El gato Luján. Falta. Falta. Falta a la mitad de la cancha. Tiro libre que pertenece a San Miguel. Caído ahí el jugador Luján. Ahora se está reponiendo. Recordemos que Chacarita hace un ratito. Tuvo un expulsado. Y el trueno verde de los polvorines que con un nombre más va en busca del empate. Buscando el gato Luján. Dejando para Muller. La pincha David de lado a lado. Ahí se equivocó Muller. Se equivocó ahí David Muller. La intención era buena pero se equivocó en el pase, en la ejecución. El saque de cabeza que era de Dixon Rendería. La va buscando Escobar. La pone en órbita de cabeza. Sí, se tiene que acomodar San Miguel. Bien por Escobar. Por más que la haya rifado en medio, bien por Escobar. Se viene con la pelota de la Chaca. El cambio de frente. Cuidado. Se viene Chacarita. Se viene con Beltramone. A ver qué hace Beltramone. Quedó mano a mano Beltramone. A ver. Beltramone engancha para el sur. Arremata. Las manos. A la salida, perdón. La dejaba. Corría a la mano Pucheta porque pegaba en la cara externa de la red. Ahí salida por el trueno verde. Era buena la de Beltramone. Se pasa que se demoró un poco en la decisión. Tenía que ser un poquito más rápido. Pero bueno, gracias a Dios, se demoró y definió mal. La pelota la va dominando. Ya Matías Roja. Roja que va dejando por dentro. Se viene saliendo San Miguel con la pelota dominada. El que recupera ahora. Si no veía mal era el jugador número 8, Pasaglia. Pasaglia que la pone abajo de la suela. Sigue Pasaglia. Entregando Pasaglia hacia adelante. Ganaba muy bien ahora la adicción Rentería. El cambio de frente que viene después de la recuperación de Cobales. A la posición ahora de Antunes. Antunes dejando para dentro para Gato Luján. Si la lleva Gato Luján a puesta mano, le falta. Le falta y lo tiene que amonestar. Tiro libre para San Miguel. El 2 o el 6. El 6. Muy bien. Amonestado en el equipo local. Nahuel Brunet, número 6. Es la única forma que tiene para pararlo Luján. De esa forma. Bueno, Pablo. ¿Quiere saber cuánto tenemos de juego? 31 minutos. Último cuarto de hora aquí en San Martín. Insiste el trueno verde en búsqueda del empate. Buscando Cardoso. Cardoso para Luján. Luján que va dejando la pelota de nuevo para Cardoso. Cardoso que toca. Buscando Escobar. Escobar que sale con la pelota dominada. Sigue Escobar. A ver qué hace Escobar. Se mandó Escobar. El centro de Escobar por arriba. La pelota que pasa por el Ari. Por la humanidad, perdón. Del arquero Losas. También por encima del travesaño. Salida que pertenece al equipo de Chacarita. Cuando se viene Melillo. Se viene, bueno, lo que pedía yo. Vamos a ver si me da la solución a lo que falta arriba Melillo. Vamos a ver si el jugador que el año pasado formó parte del plantel que ha sentido San Miguel. Está acorde y está para la categoría. Sabemos que ha jugado la BN, Melillo. Pero bueno, lo queríamos ver si ahora lo queríamos probar. Bueno, ahora lo vamos a probar 15 minutos. San Miguel está con uno de más y busca el empate. Y Melillo es un cambio que te digo, interesa, ¿eh? Por cómo vienen los últimos rendimientos. Interesa ver la posición ahora en la cual lo vaya a ubicar con León. Yo imagino que lo va a poner en lugar de Sosa. Pero bueno, veremos. Veremos, veremos. La salida que viene finalmente. Costado derecho entregándola ya para Dixon. Rentería. Entre la van tejando para Cardoso. Cardoso que controla la pierna zurda. La pone arriba Cardoso. A buscar ese balón de cabeza firme. Sacaba la pelota de primer central. Le queda ahora la pelota a Matías Rojas controla San Miguel. Balón de Rojas por la derecha. Dejando ahora para la posición ahora de Antunes. Antunes que va dejando para Luján. Pasa la pelota y le queda al arquero Lozas. Hay salida de nuevo para Chaca. Muy bien. Más de 1.300 dispositivos se han prendido a la transmisión del Atlético Sporenzo. Sale entonces Lozas con la pelota. Partido 1 a 0. Y ustedes lo viven por el Atlético Sporenzo. Atenso, Rivero comenta. Pablo Rivero, Alicia Carrizo. En el campo de juego. Y un equipo extraordinario. Hay salida que pertenece ahora a Chacarita de Manos. Después del despeque. ¿Cuándo se va a producir entonces el cambio en San Miguel? Ahora sí. Tal cual como lo habías anunciado. Diego Sosa se retira al número 11. E ingresa al número 17. Ezequiel Melillo. Último cambio entonces en San Miguel. Entró Melillo, Pablito. Vamos ese. Vamos Melillo, vamos. Vamos San Miguel, vamos. La pelota que viene por dentro. A presionar a Melillo. A buscar la pelota arriba a Álvarez. De cabeza la bajaba como podía. Si no veía mal Cosimano. El balón que viene por dentro. A buscar la pelota ahora. El número 10 Luján. Luján que no podía. Se la va llevando Pasaglia. Pasaglia que va dejando por la izquierda. No quiere hacer Chacarita que se note el hombre de menos. Y cuando la tiene, te digo, siempre tiene una opción de pase Chacarita. Casi no se nota que tiene un hombre de menos cuando tiene la pelota. No, tiene arriba sí, pero en el fondo como te quiere meter dentro de tu campo de juego, te quiere presionar arriba. Cuando San Miguel ataca se empieza a notar ahí que tiene uno menos. Así que se la está jugando toda a Villene. Recupera San Miguel la pelota entonces. ¿Por qué salimos así? Queriendo meter Lujito. Hay que sacar, hermano. El pase que viene por dentro. Se viene Watson. Cuidado, deja Watson para Pombo. Pombo quiere dejar para Watson. Insiste Chacarita ahora con Pasaglia. Insiste Pasaglia por el costado izquierdo. A ver qué hace Pasaglia. Tiene una bicicleta. Va de acá para allá Pasaglia. Sigue Pasaglia. Mirá lo que hace Pasaglia. Perdió la pelota. Falta. Falta. En el fondo de San Miguel. Tiro libre para el trueno verde. Vamos San Miguel que falta poco. Vamos San Miguel que tenemos un hombre de más. Vamos trueno verde que hay que llevarse algo de San Martín. La pelota pasa por los pies de Puchita. Entregando para la posición ahora de Cardoso. Sale jugando con la pelota San Miguel. La va dejando Cardoso hacia adelante. Pelota larga de Cardoso. Buscando a Melillo. Melillo que la quiere peinar no podía. A pelear también iba a escobar. Le va quedando la pelota a Watson. Queriendo cerrar a Jim Muller. Ganá Melvilo. Se viene San Miguel ahora. La va dejando. No, falta. Falta para quién. Para San Miguel. Claro, me imaginaba que era para San Miguel. Vos sabés que... Ah, pensé que había sido Watson porque estábamos en estado. Tiro libre para el trueno verde, Pablo. Bueno, vamos a ver si viene en esta. San Miguel con hombre de más. Está tratando de presionarlo a Chacarita. Tratándolo de arrinconar un poco. No es un hueso fácil de robar el equipo funebrero. Está ganando su tercer partido. Estaría siendo hoy puntero absoluto. Pero no le pierdo la fe a San Miguel que ha mejorado en el último tramo. Hay una tarjeta amarilla dando vuelta. Sí, Juan Pablo Pasaglia, número 8 de Chacarita. Sabés que me parece que pensó que lo iban a echar y por algo quedó en el piso. Porque te digo, también por la falta, por lo que fue la falta, dudaba de la roja. Pero yo no había visto falta de quién había sido. Porque si cobraba para Chacarita ya era un montón. Hay tiro libre que pertenece a San Miguel Pablo que ya no tiene más modificaciones. Mandó toda la carne al asado Collioni. Vamos a ver si sirve, si funciona. Esto que está haciendo San Miguel. A ver, trueno verde. A ver, San Miguel. Vamos, verde de mi vida. Le va a pegar a la pelota Müller. Parado para darle pierna zurda. A ver, San Miguel, a ver. Insiste el trueno verde en búsqueda del empate aquí en San Martín. Le va a pegar a la pelota Müller. Da la orden el árbitro. El centro que va a venir, pierna zurda de Müller. Por arriba, el despeje de cabeza. Quedó bollando ese balón. A más ganar rematar. Metieron otro centro la pelota que queda pasada totalmente. A buscar la base aquí en Merillo. Merillo que la quiere hacer rebotar. Quiere ganar algo. Merillo perdió. Merillo allí no pudo ganar nada. Quiere sacar la pelota el arquero, el jugador de Chacarita. Perdón. Cuando cobra la falta, tiro libre para Chaca. Salir jugando Chacarita desde el fondo. No tuvo una buena decisión en esta San Miguel. Pero bueno, ahí estamos. Hay que irlo a buscar. No queda otra. El trueno de los polvorines tiene que llevarse algo desde acá. Está con un hombre más de los 27. Más o menos, sí. Está con un hombre más y algo nos tenemos que llevar. Pero nos cuesta el doble hoy. Duro equipo. Dura categoría. Dura categoría. Lo dijimos siempre. La pelota que viene arriba. Buscando ahora a Cosimano. Cosimano la bajó. A llegar del tramón. La pelota que se pierde por el fondo. Saque desde el arco. Pertenece al trueno verde. Saludos a toda la gente de la chulería. Ahí en San Miguel. Las mejores carnes de San Miguel las encontrás ahí en la chulería. Vamos a hacer un sorteo que nos quedó pendiente del año pasado. Que el ganador se mudó. No lo fue a retirar. Así que bueno, tenemos todavía pendiente ese sorteo. Inteligente Roja para limpiar un hombre. Se viene con la pelota de David Müller. Avanza San Miguel a ver qué hace Müller. El centro fuerte de Müller. Ahí está Batallini. Lo tuvo el trueno verde. Cayó en el área Batallini. Piden penal. Algunos van y piden penal. Perdón. El que pedía penal había sido Luján. Quedó tirado en el piso Batallini. No sé si fue por un empujón o si le dio con la cara la pelota. No lo llegué a ver porque tenemos la cabina delante nuestro. Sí salvó el Chacarita. Lo tuvo el trueno verde. La estamos viendo de nuevo. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No, me parece que no fue nada. Quizás cuando quiere rechazar el defensor de Chacarita. Pero levantó la pierna hasta la cintura. No fue pierna alta. Va a sacar la pelota entonces el arquero. Les estoy hablando de Federico Losas. Galando Chacarita 1 a 0. San Miguel de todas maneras demuestra, Pablo, que es un equipo duro. Es un equipo duro. Deben ser atrás a San Miguel. La falta de Cosimano. Falta. Es falta. Si le cobró falta, lo tiene que amonestar. Por lógica. Lógicamente. Le dio un cortito. Amarilla para el 19, Sebastián Cosimano. Bien. El árbitro bien hoy, ¿eh? No me puedo quejar, ¿eh? Yo quiero ver el penal después. Excepto el penal, bueno, con todos los demás, bien. Porque me quedó mucha duda del penal. Buscaba la pelota Matías Rojas. Dejando el balón por afuera para que vaya Cardoso. Cardoso se perfila. Va entregando de nuevo para Rojas. Insiste San Miguel ahora. Con Matías entregando para Müller. Cera lleva David a ver qué hace. David la va buscando acá otro Luján. Cera quiere llevar Luján. Traba Luján. Lucha Luján. El despeje de punta a pie hacia arriba. Chacarita quiere que corran los minutos. Sí. Y va a meter un nuevo cambio para tener la pelota. O seguramente, no sé, es el número 15. ¿Quién es esa licea que va a entrar? Julián Domque. Y va a salir el número 10, Claudio Pombo. Bueno. Juega bien Pombo, ¿eh? Yo creo que pone alguien ahí como para Domque. Creo que es volante, ¿no? Sí, Domque es volante. Juega bien Pombo, ¿eh? Sí, es buen jugador. Y una pegada también. Es buen jugador Pombo, ¿eh? Tiene un muy buen equipo, Chacarita. Tiene que decir la verdad. Tiene un muy buen equipo, Chacarita. Para mí, uno de los candidatos del campeonato de la Primera Nacional. No tendríamos que hacer un poco más de zoom, ¿no? Por las dudas. Pregunto, digo, ¿vio? Lo dejamos ahí. Habrá salida para San Miguel. Lo va haciendo Cardoso. Cardoso la va dejando ahora para Matías Rojas. Incite el trueno verde en el ataque. Se viene Matías Rojas. A ver qué hace el trueno verde. La deja Rojas por la izquierda para que vaya Cardoso. Cardoso que mete el centro. Viene Cardoso. La busca Batallini. La pelota que pasó. Quedó arriba. A las manos del arquero Lozas. Se queda arriba con ese balón. Nadie lo molestó. Y va a salir Chacarita. Le falta la presencia esa, Miguel de un 9. Le falta la presencia ahí de un 9 que esté en ese lugar. Porque vos sabés que hay diferentes características de los 9. Pero siempre hay uno. Y sabe lo que le digo, ¿no? Hay uno que sabe que la encuentra. Que siempre lo encuentra. Es el jugador que es el cazagol, el famoso cazagol. Bueno, eso le falta a San Miguel. No puedo decir nada al respecto. Tiro libre que pertenece al trueno verde. Entonces, ya lo va a hacer ahora. Cardoso la va dejando para Rentería. Abierto por la derecha López Valantúnez. La pelota que viene justamente para el sector de Antúnez. Ataca a San Miguel en los minutos 41 de juego. Último 5 minutos de partido. Seguramente 5 o 9. Veremos cuánto adiciona el árbitro principal. La pelota que viene para Cardoso. Buscando el número 6 de San Miguel. Insiste el trueno verde ahora con Cardoso. Cardoso que quiere dejar por delante. Amaga Cardoso. Se manda hasta el fondo Cardoso. A ver. Se viene Cardoso. Cardoso filtró. Le queda Cardoso de nuevo. No pudo Cardoso. No se animó a pegarle antes. Le queda Rentería. Condujo hasta casi el área Cardoso. Insiste el trueno verde con Antúnez. El centro que viene de Antúnez. Pica la pelota. La busca Batallini. Queda el balón afuera. La va a meter Escobar. No pegó en la mano. La pone Escobar. La pelota al área. Está remate. ¡Gol! 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 Navidad, 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 Navidad. ¡Gol! ¡Alazo de San Miguel! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Dentro a lo verde! Capturó un rebote la Bitt Müller. La empalmó de volea con pierna zurda. Al palo izquierdo del arquero Federico Lozat. que con una volada terrible nada pudo hacer y se lesionó en el remate pero colocó el primero San Miguel por ahora, se lleva un punto de San Martín golazo, golazo, golazo de David Müller mirelo, acá lo tiene, se lo puedo mostrar de casualidad, que golazo el zurdazo de Müller cayéndose la pelota que la pone un ángulo inatajable para el arquero de Chacarita que había tenido una tarde realmente espectacular, y el verde el verde de los polvorines señores empata el partido sabés que había pateado Müller, Pablo, y se había quedado mal en el remate, no lo pudo ni siquiera festejar lo gana el trueno verde de los polvorines lo empata, perdón, el trueno verde de los polvorines en un partido que te digo estaba muy pero muy complicado ante, para mí uno de los mejores equipos del torneo el partido, ahora queda en parda porque Müller tiene que salir de la cancha empata el 1-1 1-1, y que salió, salió Müller decime, que pasó tiene que salir porque no era atenderlo me asustó, justo estaba cambiando el resultado y me asustó por favor, a que aguante ahora que dure que dura aunque sea el empate se viene atacando Chacarita la pelota que viene por el costado izquierdo no me digas insiste Chaca, el centro que viene adentro no, córner tiro de esquina para Chacarita qué equipo duro por el amor de Dios qué equipo insistente y duro Chacarita insiste el funebrero ahora en búsqueda de la victoria aquí en su casa se ve en el centro hay que ver, San Miguel deja un hombre en ataque eso hace que dos jugadores de Chacarita tengan que ir en el retroceso hace que no estén en el área y es un beneficio porque el torneo está con uno más todo lo que venga hay que sacarlo 43 minutos, 44 insiste Chacarita en búsqueda de la victoria centro, pierna, derecha al área ganaba Rentería ganaba Rentería y pasa que la va despejando y San Miguel insiste con Rojas la va dejando para Luján y San Miguel va en búsqueda de la victoria se viene Luján, en cara por dentro Luján pierde la pelota lateral y para el torneo verde más de 1500 dispositivos conectados al Atlético Sport lo único que le podemos decir a la gente gracias, nada más tremendo final aquí en Chacarita se viene con la pelota Escobar ya vamos a ver cuánto adiciona el árbitro se manda Escobar tiene perfil y camino para recorrer a ver qué hace Jan se mete Jan en el área se la llevó Jan es fenomenal el centro de Escobar no llegaba Melivino la pelota cruzaba toda el área insiste San Miguel terrible final en Villa Malpo lo busca San Miguel tiene uno más ya lo empató porque ahora no lo puede ganar tiene uno más Chacarita está cansado hay que ganar ahora el partido ya empatamos ahora hay que ganarlo el partido que sigue por 1 a 1 empató de volea Müller y San Miguel sigue igualando ahora con Chacarita ganaba de cabeza Rentería pide tranquilidad Colioni de mano va a reponer de nuevo Chacarita gana muy bien Cardoso la pelota la va sacando como podía Escobar le queda los pies a Pasaglia trababa Melillo muy bien Melillo insistiendo contra la marca de Pasaglia lateral que pertenece al trueno verde cuando vamos a tener ¿cuánto Alicia? 4 minutos más perfecto vamos hasta los 49 en este segundo tiempo el partido sigue 1 a 1 después del gol de Müller San Miguel insiste San Miguel ahora sabe que lo puede ganar va a buscar la pelota si no veía mal creo que era Melillo se la quería llevar y lo podía el despeque que viene largo hacia adelante aguantaba la pelota Sebastián Cosimano Cosimano que trata de llevarse la contramarca de Cardoso muy bien prolijo Cardoso en el segundo tiempo prolijo Cardoso en el segundo tiempo de mano va a reponer San Miguel la calentura del técnico local encima te digo Enzo me parece que Chacarita va a querer bajarle la presión al partido a sacar la pelota Cardoso al cabeza ganaba si no veía mal el número 5 ganaba de nuevo Matías Rojas a la marca Batallini Batallini va dejando para Gato Luján Luján que va dejándola por izquierda ataca San Miguel ahora la van pidiendo Rojas arriba Escobar lo pone a correr al Gato Luján sabés que no va a llegar le queda la pelota Lozas hay salida para Chacarita a sacar la pelota Lozas entonces saca de volea pierna derecha el balón que viene por los aires aquí de San Martín la pelota que pica ganaba de cabeza Escobar como podía gana muy bien Cardoso muy bien Cardoso más allá del error en el primer gol porque fue uno de los principales en el error del primer gol muy buen partido de Cardoso 46 minutos 14 se va cerrando el telón aquí en San Martín tremendo show en el final la va buscando Cosimano a sacar la pelota Cardoso de nuevo pierna suena se cansó de despejar Cardoso a buscarle al Gato Luján a ver Luján falta 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 tiro libre para San Miguel y otra amarilla se carga el número 2 ahora Alicia si Tomás Oneto número 2 muy bien 7 jugadores la monestra de la Chacarita hoy ahora lo quiero lo quiero ganar ya lo empaté ahora lo quiero ganar tengo uno de más si tengo uno de más lo quiero ganar y mirá tenés 2 minutos vamos a ver la pelota que viene por la derecha insiste el trueno verde abierto por aquel sector Merillo el pase que viene por dentro buscando Matías Rojas Rojas que profundiza y va San Miguel va la pelota por la derecha el centro adentro del área el despeje en el primer palo el despeje en el primer palo lo tomó San Miguel podía el trueno verde que insiste con la pelota parada insiste el trueno verde el despeje en el primer palo ya se las veía negra al arquero de Chacarita le va a pegar a la pelota Melivilo a ver que inventa San Miguel en esta va Melivilo va Melillo bueno todo Chacarita en su área va Melillo ¿por qué no la va a pedir Rojas ahí? va Melillo la va a meter en el área el hombre de San Miguel centro de Melillo primer palo el despeje córner de nuevo córner de nuevo tiro de esquina para San Miguel parece que el partido termina en el área lo quiere ganar el trueno verde Chacarita no deja nadie para la contra ahora hay un jugador caído en el área del equipo funebrero le dicen que se levante dale levantate defienden 2 para San Miguel no más pero hay que meterla va San Miguel para para quiere congelar el partido Chacarita y si lo que ya quiere bajarle la cortina te lo dije hace un rato ahora te voy a decir algo aguantame tiro de esquina para San Miguel el centro que viene de Melillo y está el cabezazo lo tomó San Miguel le queda la pelota para el coste de izquierda Luján a ver que hace el gato Luján la saca para la derecha Luján sigue Luján insiste Luján pelea Luján a cortarlo como sea a cortarlo como sea se viene con la pelota que bien Melibilo limpio Melibilo la deja viva Escobar se fue la pelota que bien Melibilo para recuperar lo que podía ser un peligroso ataque de Chacarita 48-30 tenemos vamos cerrando el telón insiste Chaca ahora se ve por el costado izquierdo que bajar telón ni bajar telón porque Chacarita va y va hacia adelante Chaca la pelota que le cae a Joaquín Pucheta va a salir San Miguel que por ahora se lleva un punto de San Martín saque rápido Pucheta una más tenemos que tener final lo terminó Pafundi y está bien y está bien acaba de igualar San Miguel aquí en San Martín en Villa Maipú en la casa de Chacarita un rival durísimo pero que lindo que lindo que un rival como Chacarita con la historia de Chacarita le termine prácticamente pidiendo la hora de juego sinceramente me enorgullece de mi equipo más allá del resultado el carácter de estos muchachos en el segundo tiempo para ir a buscar el partido fue genial se puede jugar bien se puede jugar mal lo digo siempre pero la actitud la actitud jamás pero jamás se negocia Pablo Rivero final del partido empató entonces Chacarita Junior con San Miguel uno a uno muchas cosas igual por corregir en San Miguel esto lo voy a decir perdón Eresia muchas cosas por corregir en San Miguel principalmente en la zona defensiva me trato de poner un poco cómodo porque entro justo acá en la zona defensiva donde a veces entregamos pelotas que no podemos entregar a veces perdemos pelotas que no podemos perder tiene que tocar el sapo y en el fondo porque Chacarita un par de veces les perdonó la vida a San Miguel hoy les perdonó la vida después lo que se había dado en el primer tiempo después de lo que se había dado en el primer tiempo te digo Chacarita ganaba por la mínima solamente por tener un poco más de juego asociado y por un penal que nos dejó miles de dudas miles de dudas ahora en el segundo tiempo San Miguel no encontraba la llave después de la expulsión del mediocampista de Chacarita ahí San Miguel del número 4 ahí San Miguel empezó quizás a meterlo más aún al equipo funebrero en su campo y se lo empató y después que se lo empató se lo tiró a ganar y casi se lo ganó yo creo que en líneas definitivas si uno ve por lo que se termina dando en este último tramo del partido y ya cuando un equipo tenía menos que el otro porque Chacarita se había quedado con 10 yo creo que el empate se puede tornar entre comillas justo pero revuelvo a repetir Chacarita más que por virtud sino por errores en la defensa de San Miguel lo tuvo varias veces eso hay que decirlo y encontró a un Pucheta seguro como lo hacen todos los partidos la verdad como te decía recién hago y prefiero hacer más hincapié en esto que San Miguel no que viene de ascender que viene de otra categoría teniendo en cuenta que es difícil porque es difícil es una categoría muy dura y hay que entenderlo que San Miguel someta a un rival al punto de exigirlo a hacer cambios y de exigirlo a que te piden ahora la verdad que es algo que motiva que lo motiva el hincha que la semana que viene el lunes por ahí algunos tienen laburo por ahí otros no pero va a ir a alentar con San Martín de Tucumán otro gran equipo de la categoría otro candidatazo otro candidatazo de la categoría otro candidatazo tremendo pero bueno lo importante es que este equipo hoy de San Miguel demostró hombría demostró que lo fue a buscar carácter carácter no se quedó carácter porque otro equipo capaz que viene acá va perdiendo un acero y encima contra el equipo que viene puntero uno de los que mejores juega uno de los que mejores jugadores tiene sea Milana y te lo terminan haciendo tres goles ¿me entendés? pero no hoy San Miguel la verdad te digo la verdad mostró hombría mostró prestigio le faltó fútbol porque le faltó fútbol y concentración en el fondo pero San Miguel demostró que está para pelearle a cualquiera después de este partido te puedo decir que San Miguel hincha San Miguel quedate tranquilo que después de hoy estamos para pelear a cualquiera muy bien el agradecimiento para todos entonces nosotros nos vamos le agradecemos a todo el hincha de San Miguel a todo el hincha también de Chacarita que estuvo escuchando la transmisión desde el otro lado gracias para todos ha sido un placer como siempre lo digo más que un placer es un orgullo para mí estar con ustedes Alicia gran trabajo muy bien Alicia muchas gracias y nos vemos el próximo lunes ¿no? nos vemos en Polvorines cuando San Miguel enfrente a San Martín de Tucumán y nos vemos con más que perros peleando por un hueso la carne viva de este malestar provocadores inventan sus pretextos y justifican toda su frialdad que notas hombres pagar por sus proyectos nos contaminan como sociedad los emisores de todo un pueblo que está dormido y no quiere despertar como la peste que habita este suelo la garantía de su malestar embajadores de ritmos intensos con la armonía de un huracán que no se pierda la chispa riendo que ilumina lo que vendrá llegó la hora de que derribemos el muro que no quiere separar por más que quieran derrotarnos somos hermanos en este suelo suelo infernal de un huracán estén de un huracán estén todas las estén álifes Por más que quieran derrotarnos Somos hermanos en este suelo Suelo infernal Somos la peste que habita este suelo La garantía de su malestar Embajadores de ritmos intensos Con la armonía de un huracán Que no se pierda la chispa ardiendo Que ilumina lo que vendrá Llegó la hora de que derribemos El muro que nos quiere separar Por más que quieran derrotarnos Somos hermanos en este suelo Suelo infernal Más que no se pierda la chispa 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 Más que no se pierda la chispa